Es un placer desde el Centro Cultural dar apertura a este seminario que junta en un mismo espacio a científicos e investigadores al tiempo que a activistas medioambientalistas desde España y desde El Salvador. Ese era precisamente el objetivo principal de este seminario, poner en común alternativas desde la ciencia y la investigación, pero también desde el activismo, para poder ofrecer alternativas al cambio climático. Un cambio climático que no podemos negar, que cada vez es más inminente y que ya no solo es un peligro para la Tierra o en términos del impacto que tendrá o que tiene para el medio natural. Un cambio climático que ya está siendo el origen de unos efectos devastadores para la humanidad, lo que lo convierte en una cuestión también de derechos humanos urgente. El cambio climático agravará y magnificará las desigualdades existentes y sus efectos continuarán extendiéndose y agravándose con el tiempo. La temperatura media de la Tierra está en aumento y los niveles del agua en océanos y mares están subiendo. La extensión de los bosques disminuye cada día y con ella se reduce la biodiversidad de flora y fauna. Ya no es predecible la estación de lluvias y, además de la significativa reducción de las mismas, cuando éstas aparecen lo hacen con una intensidad mucho mayor. Creo que la imagen que mejor representa la situación de extrema gravedad a la que nos enfrentamos es la de Alok Sharma, presidente para la COP26, cuando se atragantó por las lágrimas en la lectura del comunicado final. Un cierre descafeinado, que si bien implica algunos acuerdos importantes, si bien implica que hayan estado presentes líderes que normalmente habían estado dándole la espalda, como es el caso de Joe Biden desde Estados Unidos, vuelve Estados Unidos a la participación en estas cumbres, también deja en el aire muchos compromisos que se consideraban imprescindibles para detener el calentamiento global a unos niveles aceptables. Sus declaraciones de Alok Sharma en el cierre fueron muy reveladoras. Ahora es el momento de enfrentarnos a nuestra responsabilidad con nuestra gente, con el mundo y con el planeta. Pero hay esperanza, nunca debemos dejar de tener esperanza. Los jóvenes a lo largo de todo el planeta que con Greta Zandberg a la cabeza salen a las calles son nuestra esperanza. Ustedes que están aquí hoy son nuestra esperanza. En este encuentro de investigadores, científicos, ecologistas, teóricos, activistas y líderes comunitarios, podemos encontrar las razones y las claves para la lucha contra el cambio climático. Cada uno de ustedes, pero también cada uno de nosotros, somos responsables. Tenemos que saber comunicar y fortalecer las posibilidades para enfrentar el cambio climático, desde las evidencias científicas hasta las prácticas agroecológicas. Desde el activismo de protesta, como las acciones de los grupos de Extinction Rebellion, hasta las corrientes que buscan mejorar la resiliencia de comunidades y poblaciones. Todo cuenta y todo suma. Me gustaría terminar citando la importancia que el arte y la cultura tienen en esta lucha. Dándole un poquito la vuelta al manifiesto con el que el Centro Cultural arrancaba el año 2021, la cultura, decíamos, es responsabilidad de todos. La cultura como entretenimiento, sí, pero también y sobre todo la cultura como camino, como proceso para la construcción de nuevas utopías. Citando a José Luis Fernández Casadevante, para lograr cambios significativos en las percepciones, no es suficiente disponer de una gran cantidad de información, argumentos sólidos, cifras. Por desgracia, tener razón no resulta del todo persuasivo. La buena noticia es que las ficciones y los relatos son la mejor manera de activar aquellas partes del cerebro que permiten a un oyente convertir la historia en una experiencia propia, haciendo que la información que contiene resulte más persuasiva y memorable. Enfrentar la crisis ecosocial va a exigir que nos convirtamos en mejores narradores de historias. Junto al conocimiento científico disponible, necesitamos imágenes de futuro capaces de seducir y emocionar, de visibilizar nuevas cotidianidades y dotar a la gente de horizontes de sentido para los cambios sociales y ecosociales que demandamos. Me gustaría terminar agradeciendo a todos los ponentes, a todos los participantes, en concreto y en especial a muchos ponentes a los que hemos invitado con muy poquito margen de tiempo, pero que se han sumado sin dudarlo. También agradecer a Emety la coordinación de este proyecto y ahora les dejo con ella que les va a presentar la mesa y los ponentes para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias Eloisa. Realmente tenemos muchas ganas de seguir conociendo más sobre cada una de las temáticas desde la perspectiva de cada ponente, ¿verdad? Que como ya nos ha mencionado, pues cada uno viene de una experiencia muy diferente y podrá ofrecernos un punto de vista que se complementa entre sí con el resto de participaciones. La jornada de ahora sobre cómo el agua está en peligro, la hemos seleccionado dentro de nuestras temáticas a abordar porque sabemos que el agua es un recurso que se agota, no solamente por el crecimiento de la población en las ciudades, sino también por el cambio climático, por la falta de previsión adecuada por parte de los gobiernos a nivel mundial. Los recursos disponibles de agua dulce por persona se han disminuido en un 20% en las últimas décadas según la FAO y consideramos que esta es una problemática que nos atañe a todas las personas, ¿verdad? Es evidente que estamos experimentando estrés hídrico, que El Salvador está muy amenazado por el aumento de las sequías, por los efectos, por el aumento del corredor seco centroamericano, por un aumento también de la población en las ciudades y el consumo de agua. Y bueno, ante esta crisis, distintas organizaciones han llevado a una lucha muy grande durante varios años, han manifestado una postura crítica y una propuesta de cambiar la percepción actual de este recurso, de considerar el recurso del agua como una mercancía, a considerarlo como un derecho humano. Y bueno, sobre alguna de esas temáticas es que queremos platicar ahora, para lo cual nos van a acompañar durante la jornada Marta Santa Fe, quien es consultora ambiental, que nos acompaña desde la Ciudad de Madrid. También Natalia Otamendi, que es representante de la Oficina Técnica de Cooperación de AECID, El Salvador. Además, estará con nosotros Ronald Villanueva, en representación de la Organización Plataforma Global. Y también nos acompañará Lilian Vega, que representa a la organización ECOS, que también lleva un tiempo funcionando y es una de las organizaciones que forma parte del Foro del Agua en El Salvador. Vamos a dar inicio con la participación de Marta Santa Fe, que como les mencioné antes, ella es consultora especialista en agua y medio ambiente, promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Sostenibilidad. Es geóloga por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en hidrogeología y geología medioambiental. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la consultoría ambiental y del agua. La mayor parte de su vida profesional la ha dedicado a trabajar en aspectos relacionados con la gestión del agua, especializándose en aguas subterráneas, dando apoyo y asesoramiento especializado tanto a administraciones públicas como a empresas privadas. También es autora de numerosos artículos divulgativos sobre agua, medio ambiente y sostenibilidad. Un gusto que esté con nosotras. Marta, bienvenida y buenos días. Gracias y nos quedamos con sus palabras y su participación. Muchísimas gracias, Emety. Y también gracias, Eloisa, por la invitación a participar en este seminario tan interesante. Y bueno, pues voy a compartiros una presentación que he preparado para abordar este problema tan importante y que nos afecta a todos, como decía, Emety, el cambio climático desde el punto de vista de la gestión de los recursos hídricos. Voy a intentar daros una visión global y, bueno, ir un poquito luego más en detalle a quizás el caso particular del Salvador, aunque muy someramente, porque luego nuestros compañeros y compañeras hablarán en más detalle del caso del país. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, ahora mismo que se comparte bien? Bueno, pues creo que tengo aproximadamente una hora de espacio para mi intervención. Me intentaré ajustar al tiempo establecido, aunque quiero contar tantas cosas que siempre me voy a dejar algo un poquito más superficialmente, pero bueno, vamos a ello. Pues he titulado mi ponencia El papel del agua en el contexto de emergencia climática global, porque precisamente este contexto de cambio climático, de emergencia climática, vamos a ver ahora a lo largo de mi intervención cómo el agua es un elemento básico para abordar este problema. Bueno, pues como pueden ver ahora mismo, he estructurado mi intervención en tres partes. En la primera parte vamos a abordar el agua para conocer y recordar la importancia que tiene en nuestras vidas su distribución en lo que es el territorio, en la tierra, y pues aspectos más críticos y los retos que el agua nos propone para abordar hoy en día. La segunda parte la he estructurado de manera que voy a intentar resaltar aquellos aspectos que considero más relevantes para que la gestión del agua sea inclusiva y equitativa. Entonces, abordaré desde el punto de vista de la sostenibilidad un poquito de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS-6 que incluye esta Agenda 2030 específico del agua, algunos aspectos relacionados con el género y, por último, este aspecto tan importante que son los derechos humanos al agua y saneamiento que también deberíamos de abordar. Y una última parte, ya me centraría en el aspecto del binomio cambio climático y agua, pues básicamente identificando qué es el cambio climático y qué efectos tiene este cambio climático sobre el agua. Buscaremos soluciones, posibles soluciones con las que podamos abordar esta problemática y, finalmente, bueno, haré una breve visión de lo que el país concreto, pues en El Salvador, las evidencias que el cambio climático y, en concreto, los efectos que está teniendo sobre los recursos hídricos. Entonces, bueno, esta primera parte, la importancia del agua, bueno, pues todos conocemos perfectamente que el agua es vital para todos nosotros, somos agua. Como se suele decir, pues la mayoría de los animales y nosotros mismos, pues estamos formados en nuestra mayor parte, pues alrededor de un 70% de agua. Incluso, pues nuestros órganos, nuestro funcionamiento interno necesita el agua para que sea efectivo, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de aquí ya podemos ver que el agua es el líquido vital, ¿no? Pero bueno, no solamente el agua en nuestro interior de los organismos, ¿no? Sino también vamos a ver que el agua es tan valiosa porque está distribuida en la Tierra de una manera muy regular que además es muy escasa, muy escasa la que podemos realmente aprovechar. Porque fíjense que tenemos, en realidad deberíamos llamar al planeta azul, ¿no? Porque básicamente estamos cubiertos de agua, pero ese agua mayoritariamente es, el 97,5% es agua salada. Agua salada que no podemos aprovechar o bien para ello necesitamos unas tecnologías, pues muy costosas e incluso también contaminantes y pues no es la mejor solución. Tenemos que recurrir al agua dulce para nuestro abastecimiento, ¿no? Y nuestro, para el uso en el sistema productivo. Ese agua que podemos utilizar tan solo corresponde al 2,5%, que sería el agua dulce que hay sobre el planeta. Pero aún así, de ese 2,5%, el 69,7% está en los casquetes polares. Entonces, tampoco es aprovechable hoy en día, incluso se está ahora mismo especulando con aprovechar ese agua porque cada vez es más escasa, pero de momento sigue ahí sin ser utilizada, ¿no? Aquí tenemos que destacar el importante valor de las aguas subterráneas, ya que representan el 30% de ese 2,5%. Entonces, debemos ser conscientes de que aunque es un agua invisible que está por debajo de la tierra y no le solemos dar el valor al que le corresponde, debemos de cuidarla mucho y no sobreexplotarla porque al final va a ser nuestra garantía un poco, es muy resiliente a los temas de cambio climático que vamos a comentar ahora. Y fíjense que solamente el 0,3% de ese 2,5% correspondería a las aguas superficiales como ríos o arroyos. Entonces, pues obviamente, como vemos, el agua dulce está muy regularmente distribuida y es muy escasa. Me gusta mucho esta imagen que les pongo aquí porque es otra manera gráfica de visualizar esa escasez del agua en la tierra. Aquí tendríamos en esta esfera grande todo el agua que contendría la tierra si la pusiésemos en esta esfera. La esfera mediana correspondería al agua dulce y esta chiquitita tan pequeñita sería solamente el agua superficial de ríos y lagos como hemos visto. Entonces, nos podemos hacer idea de que es un bien muy escaso. Otro concepto muy interesante que creo que tenemos que tener siempre en mente, el ya conocido que siempre estudiamos en el colegio del ciclo hidrológico, pero ¿por qué lo traigo aquí a colación? Pues porque debemos estar conscientes de que el ciclo hidrológico es un proceso continuo que nunca se detiene, que constantemente está en movimiento y lo más importante de todo es que cada parte está interconectada. Entonces, cualquier actuación que hagamos sobre una parte del sistema va a tener una repercusión de alguna manera en el resto. Por ejemplo, si nosotros sobreexplotamos aguas subterráneas, extraemos más cantidad de agua de la que pueda recuperar o recargar el acuífero, pues eso va a tener luego su repercusión, por ejemplo, en ecosistemas superficiales que están interconectados con estas aguas superficiales subterráneas. Es decir, es un ciclo de conexión y todo lo que hacemos en una parte tiene un efecto en otra. Esto es un concepto creo muy importante para ser conscientes de que cuando hacemos algo dentro de este sistema pues que podemos estar generando un problema en otro sitio. ¿Y por qué es importante el agua? Bueno, pues ya hemos visto que efectivamente estamos formados mayoritariamente de agua que es el elemento principal de los ecosistemas naturales, es elemento de supervivencia y vida para todo el planeta. Lo que comentábamos antes de los procesos biológicos pues el agua es fundamental para que se lleven a cabo. También es muy importante en el caso de no solamente los aspectos ecológicos sino también el propio ser humano, bueno, pues, por ejemplo, no podemos estar más allá, por ejemplo, de tres o cuatro días sin beber agua, ¿no? O sea, es un líquido vital. Además es fundamental porque nos asegura que tener agua limpia pues es una garantía de salud, nunca mejor dicho ahora mismo con el contexto pandémico que vivimos pues es necesaria un saneamiento adecuado y una higiene para evitar determinadas enfermedades, ¿no? Y bueno, por supuesto, es un elemento básico para las actividades económicas, ¿no? Es decir, la mayoría, sobre todo el 70% del consumo de agua lo utiliza el sector agrícola o agroganadero con lo cual, pues, es fundamental también para la cadena alimentaria, ¿no? Para que tengamos nosotros, pues eso, garantizado el alimento. Sin embargo, por ejemplo, el 15% solamente es el de uso doméstico es decir, que los otros sectores productivos son los más consumidores de agua. Y, por supuesto, pues lo que hablábamos es de gran importancia para los ecosistemas y también es un principal regulador del clima que aquí ya vamos dándole una relación con el cambio climático. ¿Qué aspectos realmente relacionados con el agua son críticos hoy en día y a los cuales debemos de prestar especial atención? En primer lugar, tenemos un crecimiento exponencial de la población mundial. Si ven aquí este cuadro con las proyecciones previstas pues tenemos unos crecimientos de población elevadísimos y todas estas personas van a necesitar agua en un contexto es decir, va a haber mayor demanda en un contexto de menor recurso disponible, ¿no? Esto va a estar muy relacionado con el tema del cambio climático que explicaré más adelante. Luego, como comentábamos al principio pues el planeta hay cada vez va a haber zonas donde va a haber mayores zonas con estrés hídrico en lugares incluso que hoy en día pues no se nos ocurre que esto va a suceder y sin embargo pues cada vez se está extendiendo a zonas que antes no tenían este problema. Con mayor frecuencia vamos a tener mayor intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones, esto totalmente vinculado al cambio climático. También el hecho de tener menos disponibilidad de agua, ser más escasa y regularmente distribuida, pues también va a generar mayores conflictos relacionados con el agua. Bueno, algunos conflictos, siempre está la discusión de si son generados por el agua o es un elemento que lo dijéramos lo acelera, ¿no? Es como una especie de acelerador o catalizador de ciertos conflictos bélicos o sobre territorios donde el agua pues también obviamente es un elemento estratégico y tiene que cuidarse y tiene que haber buena vecindad entre países para evitar esto, incluso también internamente en los países también se generan este tipo de conflictos. Otro tema muy importante es que pues cada vez va a haber más migraciones climáticas relacionadas con el agua tanto por fenómenos de sequías, de inundaciones, por contaminación de aguas, es decir, territorios donde el agua no va a poder ser consumida con lo cual se van a tener que trasladar estas personas a otras zonas debido a conflictos geopolíticos, es decir, pues esto es un caldo de cultivo, ¿no? Que la escasez de agua pues lo va a acelerar y bueno, de hecho hoy en día ya está ocurriendo, ¿no? Y por supuesto los aspectos ambientales, el abordar el deterioro ambiental de todos los ríos, lagos, acuíferos que afectan a los ecosistemas que viven asociados a estas basas de agua generando pues pérdida de biodiversidad y pues obviamente si tenemos la naturaleza en mal estado todo esto va a repercutir, como hablábamos del ciclo hidrológico, en incluso pues la calidad de agua que pueda utilizar yo, ¿no? Bueno, aquí les voy a exponer tres aspectos que considero relevantes para que la gestión del agua sea inclusiva y equitativa. Por un lado me parece fundamental el tener en mente que debemos nuestras acciones y el abordar, ahora de abordar el problema, alinearnos con la GENA 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 ODS, específicamente el ODS 6, pero ahora veremos cómo estos ODS están interconectados. Una segunda pata fundamental para esta gestión inclusiva y equitativa sería incluir una perspectiva de género a la hora de abordar esta problemática porque, como les comentaré ahora, pues el agua también tiene mucho que ver con los problemas de discriminación de género que tenemos hoy en día. Y una tercera pata, perdón, sería el enfoque de derechos humanos, es decir, existe el derecho humano al agua y al saneamiento y todas aquellas acciones políticas encaminadas a una gestión del agua deberían de incluir este derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, nos quedamos con estas tres ideas, estos tres aspectos relevantes, y ahora les voy a ir desarrollando de manera muy esquemática, estos tres aspectos para que tengamos esta visión un poco holística y que debería de tenerse siempre en mente cuando hablemos de gestionar el agua. Bueno, por un lado, como comentaba, tenemos lo que es la Agenda 2030, que la mayoría de ustedes seguro que están familiarizados o al menos han oído hablar de esta Agenda 2030 de Naciones Unidas que se aprobó en 2015. Y, bueno, como pueden comprobar aquí, pues está constituida por 17 objetivos de desarrollo sostenible que cada uno aborda la problemática desde un tema central. Y, bueno, por otro lado, pues comentarles que en 2015, que fue cuando se aprobó esta Agenda, pues lo ratificaron 193 países que la adoptaron y, bueno, está formado por estos 17 objetivos de desarrollo que, a su vez, están constituidos por metas, que son aquellos objetivos valga la redundancia que deberíamos alcanzar para conseguir lo que se proponen en el año 2030. Además, de las 169 metas, tenemos los 170 indicadores que son los que nos permiten medir el avance y evaluar la evolución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, de nada sirve que yo acate esta Agenda y asuma estos objetivos de desarrollo sostenible si no soy capaz de medir y ver el avance, ¿no?, porque tenemos que lograr llegar al 2030 con los objetivos cumplidos o, al menos, en parte, haber hecho un gran avance al respecto. También me parece importante resaltar que se estableció con Naciones Unidas en los años de 2020 a 2030 como la década de acción, que significa que deberíamos acelerar lo máximo posible en esa última década para poder llegar a los objetivos previstos. Todo esto se ha ido complicando debido a la pandemia que nos ha atacado tan duramente y, pues, obviamente, también esto ha tenido su repercusión en la aplicación de la Agenda 2030, puesto que incluso en algunos aspectos, como el ODS-3, de Salud y Bienestar, y en Educación de Calidad, por ejemplo, el 4, pues, ha habido un, y no solamente nos ha avanzado, sino que ha habido un retroceso, pues, muy, muy brusco debido a la pandemia. Ya tenemos que acelerar muchísimo más para poder alcanzar. En definitiva, esta Agenda, pues, lo que busca es que sea un instrumento de consecución de un mundo más justo y sin desigualdades. Y aquí dijéramos que Naciones Unidas identificó claramente que el agua es un elemento vital para la consecución de este mundo más justo y, entonces, pues, determinó un ODS específico que es el ODS-6, agua limpia y saneamiento. Entonces, bueno, para entender un poco la filosofía de la Agenda 2030, tenemos que tener en cuenta qué entendemos por desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, de lo que trata, es de garantizar las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues, abordando la sostenibilidad desde tres patas, que tienen que estar en equilibrio. Hasta ahora, el crecimiento o el desarrollo se medía simplemente por el crecimiento económico, pues, es decir, pues, cuanto mayor crecimiento económico se presuponía un mayor desarrollo, pero había otros aspectos que se dejaban de lado. Sin embargo, el desarrollo sostenible lo que busca es equilibrar tanto la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Mientras que estos tres aspectos no estén equilibrados, pues, el desarrollo no será sostenible, ¿no? Bueno, pues, la protección medioambiental es, sobre todo, básicamente, utilizar los recursos que nos da la naturaleza de manera, pues, consciente, equilibrada y sin sobreexplotar, ¿no? Es decir, pues, que es lo que hemos hecho, pues, hasta ahora la humanidad con los recursos naturales. El desarrollo social es un desarrollo evitando desigualdades y siendo lo más inclusivo posible y el crecimiento económico, pues, lo mismo, un crecimiento económico, pues, equilibrado entre todos, ¿no? Visto esto, pues, la agenda está constituida por cinco ejes temáticos, cinco ejes básicos, que también se le conoce como las cinco P's, por las siglas en inglés, Planet People, Prosperities and Partnerships. Y, en concreto, aquí les pongo, les resalto que el eje tres planeta, pues, aparte de abarcar diversos aspectos, pues, aquí engloba los dos que vamos a abordar ahora de manera más detallada, que sería, por un lado, el agua y, por otro, el cambio climático, que también tiene un objetivo de desarrollo específico, que es el objetivo de desarrollo número 13 de Acción por el Clima. Y, entonces, pues, estaríamos, dijéramos, enfocando ahora nuestro análisis en este eje tres planeta sin olvidar los otros, porque están todos interconectados. Esto es a lo que les quería explicar ahora mismo, que no podemos analizar o abordar un problema de manera aislada. Es otra idea que creo importante resaltar. Tenemos todos relaciones de unos con otros, es decir, aquí se puede visualizar muy bien, por ejemplo, la relación que puede haber entre el agua y los demás objetivos de desarrollo sostenible, porque, por ejemplo, pues, como decíamos antes, puede haber problemas de igualdad de género, problemas de desigualdades, relacionado con la salud. Es decir, tenemos que hacer este, tener en cuenta el carácter integrador de la agenda y cubrir estas tres facetas siempre, aunque nos focalicemos en abordar la problemática específica del agua, pues, intentando abordar las metas del ODS-6, pero siempre teniendo esta visión holística de la agenda y, en general, pues, de los problemas ambientales, ¿no? de los objetivos de desarrollo sostenible me gusta mucho porque dijéramos que podemos ver un poco qué ODS están sustentando otros ODS, ¿no? Es una especie de pirámide a partir de la cual, pues, la base. En este caso tenemos los aspectos del eje planeta. Como vemos, aquí estarían estos dos ODS, el 6 y el 13, de los que hablábamos antes. Entonces, obviamente, si la base, es decir, si tenemos, si el agua es un problema, el agua tenemos problemas de escasez, problemas de calidad, problemas de abastecimiento, no podemos cubrir las necesidades ambientales de los ecosistemas, tenemos pérdida de biodiversidad y, además, tenemos problemas de cambio climático, pues, todo este conjunto de factores, como están en la base de esta pirámide, si fallan, estamos encadenando una serie de problemas al resto de objetivos de desarrollo que serían, pues, salud, hambre, igualdad de género, etc. Esa visión me gusta porque, para que veamos el peso que tienen estos dos aspectos, en general, en la sociedad, ¿no?, en abordar todos los problemas que tenemos en el desarrollo sostenible. Bueno, como les decía, pues, si bien tenemos que abordarlo todo de manera holística, tenemos uno de esos específicos, que es el ODS 6, agua limpia y saneamiento. Aquí se ve muy bien esto que les comentaba, de que el objetivo 6 es un objetivo transversal, porque el agua afecta a todas las facetas que nos podamos imaginar. Y aquí, bueno, pues, viene representado esa interrelación entre aspectos, incluso, pues, temas tan... que quizás no pudiéramos pensar, pues, temas de energía en relación con los océanos, puesto que este sistema de ciclo hidrológico también hay una interconexión con los mares y océanos, que nunca debemos perder de vista, porque todo lo que hagamos en tierra va a tener su repercusión también en el mar. Y, bueno, en definitiva, ¿qué retos tenemos que abordar para, pues, lograr las metas de este ODS 6, ¿no? El primero y fundamental está centrado en las personas, ¿no? Es decir, y el título del propio ODS, garantizar acceso universal a la olla de saneamiento y como derecho humano, porque es un derecho humano, como ahora les explicaré, ¿vale? Una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable de salud. Este dato, con este dato ya creo que podemos darnos cuenta de que queda mucho todavía por hacer. Y, además, también, por ejemplo, el tema de saneamiento, pues, dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica, ¿no? Para lavarse las manos con agua y jabón, y, pues, más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. Todo esto, pues, es un caldo de cultivo que va a generar otro tipo de problemas, con lo cual el primer abordaje principal es solventar este acceso al agua, acceso al agua como derecho humano. Por otro lado, como comentaba, pues, no solamente es tener cantidad de agua, sino calidad de agua, una calidad, agua segura, que, bueno, evite determinadas enfermedades, porque no podemos olvidar que alrededor de mil niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a falta de higiene al día, y esto es, pues, un dato que no nos puede dejar indiferentes, ¿no? Luego, como comentaba antes, el tema de igualdad de género, pues, deberemos garantizar la igualdad entre mujeres y niñas, ya que en muchos países donde necesitan recolectar agua para suministrarlo a su unidad familiar, pues, ellas son las encargadas de gestionar el agua en el día a día. ¿Esto qué significa? Pues, que están dejando de realizar otra serie de actividades, se están dejando de ir a la escuela, y eso, bueno, pues, es un lastre que la mitad de la población femenina, pues, no podemos consentir, ¿no? Como decía antes, también el problema de la defecación al aire libre es realmente importante por contaminación de aguas, y todavía queda muchísimo por hacer en este sentido. Obviamente, fíjense que también hay un dato que es bastante preocupante, que más del 80% de las aguas residuales de las actividades humanas se vierten al medio receptor, es decir, a nuestros ríos, a nuestros mares, sin depurar, es decir, sin ningún tipo de tratamiento, esto ya es, pues, eso, una cadena, es agua contaminada, que bebemos, que enfermamos, etcétera, ¿no? Y, bueno, finalmente, no sobre explotar el recurso, ¿no? Es decir, utilizar, pues, hacer un uso sostenible del agua de manera que todos los usos, pues, optimicen este recurso y no lo sobreexploten, como está ocurriendo, pues, como en el caso de las aguas subterráneas, que hace poco salió una noticia que, efectivamente, bueno, pues, a nivel mundial, los acuíferos estaban secando y, pues, íbamos a tener bastantes problemas para afrontar épocas de sequía cada vez más frecuentes, ¿no? Este punto que tengo aquí puesto es, precisamente, adaptación al cambio climático, es decir, vamos a tener menor recurso disponible y aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como ahora veremos. Y, bueno, básicamente, pues, también el tema de la calidad de los ecosistemas, como ya hemos visto, pues, también tiene su repercusión en, pues, en nosotros mismos, en los humanos, no solamente en el medio ambiente. Y, finalmente, bueno, pues, eso, tiene que ser considerado el agua como un elemento básico intransversal para el desarrollo sostenible y, bueno, pues, debe ser un elemento básico para adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, aquí quedan recogidas las metas específicas que este objetivo de desarrollo número 6 recoge, que, finalmente, son todos estos aspectos críticos que tenemos que abordar estos retos, pues, quedan recogidos en estas metas. Entonces, tenemos que afrontar, tenemos que ir llevando a término estas metas para lograr alcanzar el objetivo número 6. Aquí, simplemente, les dejo, pues, unos pequeños datos de, efectivamente, nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Tiene género el agua? Pues, sí, el agua tiene género porque, desgraciadamente, en muchos países, pues, eso, la mayoría de mujeres y niñas tienen la responsabilidad diaria de llevar el agua a sus hogares, ¿no? Entonces, claro, esto les repercute, pues, que son millones de horas perdidas en esta tarea tan dura. Luego, además, bueno, pues, son, sobre todo el tema educativo, las niñas dejan de ir a la escuela. Pues, no tenemos, dijéramos, pues eso, no les damos la oportunidad de que tengan su propio desarrollo personal, que puedan tener su independencia económica, que puedan desarrollar un trabajo fuera de casa las mujeres, porque están condenadas a este día a día, ¿no? Entonces, esto es una lacra que hay que abordar también, pues, desde el punto de vista de una gestión más inclusiva y justa del agua. Otro problema que tiene también el género relacionado con el agua y con el saneamiento, pues, es el tema de lo que también denominamos pobreza menstrual, ¿no? Que, bueno, que no solamente es la falta de productos sanitarios o educación menstrual de millones de niñas en el mundo y mujeres, sino que, obviamente, en aquellas zonas donde hay una infraestructura sanitaria adecuada para poder tener agua limpia y poder hacer su gestión menstrual adecuadamente, pues, esto les hace abandonar también la escuela, no salir de casa determinados días y, pues, obviamente, esto, pues, es un... Hay que hacer todo lo posible para revertir esta problemática y un primer paso es darles acceso a puntos de saneamiento adecuados. Bueno, eso sería el tema del género en el agua, ¿no? Y este otro aspecto que comenté al principio sería el tema del derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, nos tenemos que remontar al origen de los derechos humanos, que, bueno, pues, que al igual que el derecho, otros derechos humanos existentes, pues, todos tienen el origen inicial en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 48, ¿no? Lo que pasa es que había algunos derechos humanos que no aparecían reflejados de manera explícita en esta Declaración Universal. Pero, posteriormente, ya en el año 2010, pues, se aprobó este derecho humano específico al agua y al saneamiento, que es tan importante tenerlo en cuenta para una gestión justa e inclusiva de los recursos hídricos. Vamos a ver un poco en qué consiste este derecho humano al agua. Entonces, bueno, como les comentaba, bueno, pues, finalmente, el derecho humano al agua se reconoció en el año 2010. ¿Y qué significa derecho humano al agua? Ese agua que la queremos garantizar como derecho será, es el agua que se considera vital para consumo humano. Es decir, lo que se incluiría, pues, es el agua necesaria para beber, para nuestro saneamiento, la colada, la comida, es decir, un poco limpieza del hogar, higiene personal, nuestro día a día en el hogar, ¿no? Eso sería un poco lo que debería de cubrir, como mínimo, este derecho humano. Bueno, ya no estamos hablando, pues, de la producción de alimentos u otro tipo de usos del agua, que también están vinculados a otros derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación, etcétera, pero aquí nos vamos a centrar en el uso del agua exclusivamente, pues, eso, en lo que sería en el hogar, ¿no? ¿Por qué es tan importante que se haya reconocido el agua y el saneamiento como derecho humano? Bueno, pues, lo que me gustaría que se nos quedara en nuestras mentes, ¿no? Es que esto ya le introduce una dimensión de obligación legal. Entonces, cambia mucho cómo reivindicar o cómo pedir que se cumpla esto, siendo ya un derecho humano reconocido, ¿no? No son algo deseable, no son algo que deberíamos tener, sino que es que es algo obligatorio, que se debe cumplir para hacer real ese derecho humano, ¿no? Esto, al final, lo que hace es que legitima las demandas que se hagan de este acceso a servicios de agua potable, saneamiento y higiene, porque se formulan desde el derecho. Esto es un cambio fundamental y cambia, dijéramos, todo el enfoque de lo que sería el derecho humano, ¿no? Cada país, en su caso, pues, tiene la potestad de articular, si quieren, su propia legislación o normativa nacional este derecho humano. Muchos países ya lo tienen contemplado, pues, incluso en la Constitución o en unas leyes de diferente rango. Y otros países, bueno, pues, simplemente tienen este derecho humano reconocido por Naciones Unidas, pero no lo han articulado en su legislación nacional. En tanto, en cuanto se articule nacionalmente, pues, va a tener mucho más peso y mucho más reconocimiento que si no se hiciera así, ¿no? Entonces, es totalmente recomendable que se incluya en la normativa y legislación de cada país. Por ejemplo, en España, pues, recientemente sí que se está un poco negociando este asunto, de manera interna, todavía no se ha llevado a Parlamento y demás, pero es un tema que está ahí candente y que probablemente, pues, yo auguro que en breve tiempo esto se va a reconocer en alguna que otra norma nacional. Entonces, vamos a destizar un poco qué significa el de este derecho humano al agua y al saneamiento, ¿no? Al final es un derecho de todas y todos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Estos cinco conceptos se deben cumplir los cinco. Es decir, no es que tengamos agua suficiente, pero si no es saludable o no es aceptable o no es accesible o asequible, pues, ya no estaremos dando cumplimiento a este derecho humano. Esto es muy importante. Entonces, voy a ir desglosando estos cinco aspectos del derecho humano al agua. Entonces, bueno, suficiente. Estos son los requisitos, ¿no? Para que se esté garantizando ese derecho humano al agua. Bueno, pues, el suficiente es que hay una cantidad de litros por persona de día que deberían de ser los mínimos para garantizar esta cantidad de agua, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues, son necesarios entre 50 y 100 litros. Es una cantidad muy pequeña para lo que, pues, en determinados países muy desarrollados, pues, se consume. Y, bueno, hay países que es que duplican esta cantidad tranquilamente, ¿no? Pero, bueno, es esa cantidad mínima como ese mínimo vital necesario para garantizar el agua. Saludable, obviamente, pues, es que esté libre de microorganismos, de sustancias peligrosas y que no constituyan una amenaza para la salud humana, ¿no? Eso es básico porque si tenemos agua y está contaminada, pues, de nada, no se garantiza ese derecho humano. Bueno, aceptable, bueno, pues, que también tiene que tener unas condiciones organolépticas de color, sabor y olor, pues, aceptables, ¿no? Esto, bueno, ya es más subjetivo, pero, obviamente, pues, se puede ver, ¿no? Accesible, no quiere decir que, o sea, se ha estipulado, ¿no?, que debe encontrarse en la fuente de agua más, al menos a mil metros, como máximo a menos de mil metros del hogar. O que el tiempo de desplazamiento para recogida no debería superar los 30 minutos, porque, como hablábamos, en determinados países, pues, tienen que andar grandes distancias para llegar a, sobre todo, en mujeres africanas y en Asia, pues, incluso tienen que recorrer distancias de kilómetros. O sea, que no se estaría cumpliendo esta accesibilidad. Y asequible, bueno, no quiere decir que el agua sea gratis, no sea gratuita, porque el agua, obviamente, pues, tiene unos costes de suministro de determinadas circunstancias en las que, pues, las personas no puedan hacer frente a ese coste, pero tienen que tener un precio asequible para todos, ¿no?, un coste que no debería superar el 3% de los ingresos en el hogar. Esos serían estos cinco requisitos que debería de cumplir el agua para que fuera, estuviéramos garantizando el derecho humano al agua. Entonces, ¿qué genera considerar que el agua y el saneamiento son un derecho humano? Bueno, pues, fundamentalmente, el primero de todos es que la capacidad de los usuarios de agua para organizarse, conocer sus derechos y organizarse colectivamente para defenderlos, ¿no? Sería una especie de empoderamiento civil de la ciudadanía, pues, que podría, dijéramos, reivindicar este derecho humano al agua, que me parece este punto clave, ¿no? Luego, bueno, pues, creación de redes y alianza en defensa del derecho al agua, que también, pues, tiene mucho más poder que un colectivo pequeño, es decir, organizarse en colectivos o organizaciones más grandes. Luego, es muy importante que la propia población sea conocedora de sus derechos, sobre todo en el medio rural, en aquellas zonas más vulnerables, ¿no? Y, pues, de esta manera poder empoderarlos, empoderar a las mujeres, a los campesinos, a las personas más vulnerables, para que, al ser conocedores de sus derechos, pues, puedan reivindicarlos, ¿no? Y, luego, bueno, pues, tener derecho también a participar en el asociacionismo, ¿no? Que pueda participar y analizar las políticas relacionadas con la gestión del agua, es decir, derecho a la información y a la participación. Entonces, bueno, con esta visión que les he dado de estos aspectos tan importantes, como la gestión sostenible, la visión desde el punto de vista del género y el derecho humano al agua, pues, sería fundamental para abordar una gestión inclusiva, justa y sostenible del agua. Ese sería, pues, les he hecho una visión general, luego estos aspectos básicos y ahora sí que me voy a meter en el último bloque, que sería hablarles del binomio cambio climático y agua, que es un poco la temática principal de esto, del seminario de hoy, ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto, bueno, pues, el cambio climático, pues, se refiere, pues, a cambios a largo plazo de la temperatura y de los patrones climáticos, pero no que se producen de manera natural, sino que han sido, dijéramos, acelerados o incentivados, ¿no?, por las actividades humanas, pues, como principalmente por la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas. Entonces, bueno, como dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando leyó, cuando se lanzó el último informe del IPPC sobre cambio climático, pues, dijo que era, estamos en un código rojo para la humanidad. Esta frase, sin duda, creo que resume perfectamente la situación en la que nos encontramos ahora mismo, pues, eso, como humanidad, ¿no? La crisis climática quizás sea la crisis principal la que debemos hacer frente y, en este caso, pues, el agua tiene mucho que ver y mucho que decir y mucho que solucionar también. Entonces, bueno, las consecuencias ya son conocidas, ¿no?, pues, sequías intensas, escasez de agua, incendios, aumento de nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas, disminución de la adversidad, es decir, pues, algo, un panorama bastante desalentador, ciertamente, lo que se nos, lo que se nos depara y lo que tenemos ahora mismo ya, porque estamos ya en plena crisis climática. Entonces, bueno, en definitiva, ¿qué efectos tiene el cambio climático en el agua? Bueno, pues, al alterarse los patrones climáticos, bueno, pues, se va a ver afectada, se está viendo afectada claramente, tanto en cantidad como en la calidad del agua que necesitamos para sobrevivir. Entonces, está alterando el ciclo del agua, porque el calentamiento global también tiene mucho que ver con el calentamiento de los océanos, que son reguladores de la temperatura, y al final, bueno, pues, el ciclo del agua conocido y, dijéramos, ya establecido y estudiado, pues, está cambiando y está variando, ¿no? Y el aumento de temperatura, bueno, pues, tienen impactos muy significativos en el ciclo del agua, pues, que están, pues, generando, pues, lluvias muy persistentes, efectos de sequías cada vez más intensos y en lugares que antes no había y cada vez, bueno, pues, eso, los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes y más graves sus consecuencias, ¿no? Entonces, en definitiva, me quedaría con estas dos frases, que el cambio climático se siente principalmente a través de un cambio en el agua y que, finalmente, pues, la crisis climática es, esencialmente, una crisis de agua, porque si se dan cuenta, cuando estamos hablando de qué efectos está generando el cambio climático, muchos de ellos están íntimamente relacionados con el agua. Entonces, bueno, como decíamos, pues, ese informe de IPPC más reciente, que es el que se ha también debatido en la última conferencia COP26, bueno, pues, describe todos estos fenómenos que les comento y, básicamente, en palabras sencillas, pues, el cambio climático, lo que experimentamos son o demasiada o muy poca agua, ¿no? O sea, son fenómenos extremos. Otro fenómeno muy importante que nos está generando este cambio climático es el aumento del nivel del mar. Esto también nos genera repercusión en el agua dulce, que también, pues, hay intrusión salina y las zonas costeras también van a perder calidad. Y luego, pues, obviamente, inundación de las zonas costeras, que van verse incluso arrasadas, ¿no? Esta imagen es muy ilustrativa de Venecia. O este señor aquí en una gran ciudad, bueno, pues, que le va a llegar, una ciudad costera, que le va a llegar el agua por la cintura. Como hemos dicho, no solamente va a haber efectos sobre la cantidad y la calidad que repercuta en el consumo humano, sino que también va a haber efectos sobre el ciclo del agua y eso va a tener su repercusión en los ecosistemas. ¿Qué importancia tiene que el cambio climático y el agua repercuta en estos ecosistemas? Bueno, pues, que tradicionalmente, ¿no? Los hábitats, la naturaleza, ¿no? Nos ha protegido de las emisiones de gases de efecto invernadero porque actuaban como, tenía mucha capacidad, ¿no?, de secuestrar carbón, ¿no?, de sumideros de CO2. Pero, sin embargo, con este cambio climático, pues, lo que hasta la naturaleza había podido absorber de manera natural, que casi correspondía a la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, pues, ahora mismo, debido a las modificaciones en estos ecosistemas, pues, incluso, ya este efecto, dijéramos, protector, está desapareciendo, ¿no? Entonces, es fundamental, hasta ahora, el ciclo del agua, para poder abordar la crisis climática. Ahora les voy a explicar un poco un índice que me parece muy importante para ilustrar las zonas del planeta que se van a ver más afectadas por el cambio climático. Este es un índice que se llama el índice de riesgo climático, que lo elabora una ONG que se llama Herman Wotsch, y que clasifica a los países y a las regiones por las pérdidas que se relacionan con el clima y, entonces, bueno, lo que se ha identificado son aquellas zonas que han surgido efectos más perjudiciales, más grandes, en las grandes pérdidas que han tenido, ¿no? En este ranking, en concreto, pues, el ranking que se hizo el último, del 2000 al 2019, por ejemplo, pues, España se situaba en el puesto 29 y El Salvador, casualmente, en el puesto 2 y en el 28, uno antes. O sea, que estamos en una zona de la tabla bastante parecida, pero ahora vamos a ver las peculiaridades y la distribución en el mapa. Este índice de riesgo climático, pues, como pueden ver, las zonas más oscuras son las zonas con unos riesgos climáticos más altos. Toda esta zona de Asia, pues, está muy afectada aquí, en la parte sur de África, Malagascar, y aquí, donde nos encontramos nosotros, pues, obviamente, podemos decir que es un punto caliente, un punto caliente de riesgo climático. Por, debido, pues, a las características climáticas de esta zona del territorio, ¿no? Fíjense que el puesto número 1 del país con mayor riesgo climático, pues, se sitúa en Puerto Rico. Toda esta zona de aquí, de Centroamérica, pues, tenemos unos colores oscuros que nos indican que estamos en una zona de alto riesgo. ¿Qué consecuencias tienen estos desastres climáticos? Ya no solamente pérdidas económicas en el país, sino que un fenómeno cada vez más frecuente y más preocupante, pues, es que los desastres climáticos son la primera causa de desplazamiento interno del mundo. No solamente este desplazamiento se produce entre países, ¿no?, que podemos tener la visión de que se desplazan de unos países a otros, sino que incluso dentro de los propios territorios del país, pues, estas personas se ven obligadas a buscar zonas donde, por motivo de estos desastres, tanto por exceso de agua como por defecto de agua, pues, se tienen que ir a otras zonas. Los mayores riesgos de las personas, o sea, que se ven más afectadas son, casualmente, las que menos han contribuido a las emisiones de CO2. Es decir, que es una paradoja que los países más contaminantes, pues, tengan que afrontar este problema de desplazamientos climáticos en mucha menor medida, ¿no? Y, bueno, las pérdidas económicas son altísimas y, sobre todo, pues, aquellos países menos desarrollados, pues, tienen unos efectos mucho mayores. Aquí pueden ver en este mapa, pues, el número de desplazados que ha generado el porcentaje de población con respecto al total de su población y, como pueden ver, pues, hay datos que son tremendos. Entonces, para América Latina, si no se adoptan medidas para 2050, tendremos unos 17 millones de desplazados, como se ha estimado, ¿no? Como pone aquí, la tormenta perfecta que se da en Centroamérica, que sería aquí nuestro caso de El Salvador, pues, hay fenómenos de sequía más recurrentes, huracanes cada vez más fuertes y más dañinos y a eso se le une la inseguridad alimentaria por no tener disponibilidad de agua y, con lo cual, es un cóctel que, pues, eso, que genera estos desplazamientos tan numerosos de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por encontrar unos sitios más habitables, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer frente a estos desafíos? Desafíos del cambio climático. El primero y principal mensaje es que hay que actuar ahora. Es decir, las incertidumbres sobre el futuro, pues, no pueden servir de excusa. Y, además, antes siempre un poco los negacionistas escudaban en que no había cambio climático, pero ahora tenemos datos más que de sobra, está todo más que documentado de que el cambio climático es una realidad y entonces lo que hay que hacer es actuar ya. Hay que garantizar agua para las comunidades, para las economías y para los ecosistemas. Y es también una manera de abordar también la pobreza y, pues, eso, amortiguar desastres naturales con la gestión del agua correcta, ¿no? El punto segundo me parece también muy importante que es considerar el agua como parte de la solución porque parece que cuando hablamos de cambio climático el agua es el gran problema, ¿no? Pero también en el agua podemos encontrar la solución. ¿Cómo? Pues mejorando esta gestión de los recursos hídricos, como comentaba, ¿no? Fundamental abordar el problema del saneamiento y que se ha integrado el agua en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Es decir, que haya esa transversalidad y se tenga en cuenta y no se trate como temas estancos sino que se aborden de manera holística, ¿no? Obviamente mejorar las prácticas de gestión de los recursos hídricos. Fundamental asegurar la cooperación transfronteriza. Es necesario abordar los impactos climáticos entre fronteras y evitar problemas y conflictos que puedan surgir por la gestión del recurso, ¿no? Y luego reconsiderar la financiación. Es decir, se debe de invertir mucho más dinero en gestión de recursos hídricos y saneamiento porque si invertimos en esto vamos a tener mayor resiliencia climática y además vamos a generar unos impactos mucho más positivos. ¿Más cosas que podemos hacer? Bueno, pues restaurar y proteger cuencas fluviables, bosques, humedales, turberas para que sean sumideros de carbono, como comentaba antes. Han dejado de ser estos sumideros y protegemos todos estos ecosistemas. Vamos a contribuir a la absorción del CO2 y de esas emisiones tan contaminantes que están generando el cambio climático. Importante en las zonas urbanas integrar la naturaleza como parte también de almacenamiento de CO2 y para limpieza de agua y proteger también las zonas de las inundaciones con vegetación. Reducir la contaminación de agua, invertir en agua potable y saneamiento, como hemos dicho, eso es una prioridad, es un beneficio directamente relacionado con mejoras en los efectos del cambio climático. Adoptar soluciones basadas en la naturaleza, pues como comentaba, es decir, imitar procesos de la naturaleza, pues por ejemplo para tener nuda del suelo utilizar filtros verdes, en lugar de infraestructuras grises y duras y así pues también mejoraremos los efectos. Y luego fundamental el aspecto de la agricultura. ¿Cómo es el tipo de agricultura que tenemos que tener? Que tiene que ser una agricultura a prueba de clima. Debemos cambiar a métodos que almacenen carbono, reducir el consumo de fertilizantes, que lo único que hacen es contaminar las aguas y mejorar la gestión y ser más eficientes, no usar el recurso sin cabeza, no sobreexplotar los acuíferos que en algún momento nos van a servir para ser más resilientes. Aquí como vemos es simplemente de manera esquemática pues es eso, la cadena de efectos positivos que se van generando. Si yo doy acceso al agua y saneamiento voy a mejorar la calidad, voy a mejorar la salud de las personas, voy a generar, como tengo salud y tengo calidad en el agua, voy a generar crecimiento económico. Con la mejora de la calidad del agua voy a reducir también emisiones de efectos invernaderos en el cuerpo de agua y vamos a fortalecer la capacidad de los ecosistemas como almacenamiento de carbono. Es decir, que es una cadena de efectos positivos como una barja de naipes que si garantizamos este acceso al agua y saneamiento vamos a ir obteniendo todos estos efectos positivos. Finalmente, el agua es un conector entre varias estrategias que están planteadas a nivel mundial. Por un lado la Agenda 2030, como hemos dicho antes, por otro lado la estrategia de cambio climático con el Acuerdo de París y luego también hay el marco de Sendai que es enfocado con la reducción de riesgos de desastres que efectivamente si ponemos el agua en el centro hacemos esa transversalidad y gestionamos de manera conjunta y no de manera aislada pues si lo hacemos en coordinación y coherencia pues en estos tres marcos de actuación los beneficios serán mucho mayores y las inversiones serán menores. Entonces, finalmente necesitamos un enfoque integrado debemos también ser conscientes de que cada vez va a haber más estrés hídrico y satisfacer las demandas va a ser cada vez más complicado entonces tiene que haber un equilibrio entre los usos que se les da el agua y el agua que van a tener disponible para ello porque hay ciertas actividades que seguramente no van a tener tanto recurso disponible como hasta ahora y se van a tener que adaptar a esas circunstancias y finalmente es que tiene que haber un cambio de modelo en la gestión de los recursos hídricos para que sea una gestión sostenible pues finalmente debe analizarse desde una perspectiva de resiliencia o sea que el agua pues eso nos va a hacer más fuertes y tenemos agua disponible y segura pues mucho más resilientes a los efectos del cambio climático pero para ello ¿qué ocurre? que se requieren muchas más inversiones las políticas de participación y cambio de comportamiento y tendencia de cuentas deben ser fundamentales para que toda la sociedad civil y los sectores involucrados puedan formar parte de la toma de decisiones y los cuadros de adaptación deben de estar también incluyendo a las poblaciones de bajos ingresos me quedan tres diapositivas nada más dos minutos de mi intervención ¿cuál es la situación que tenemos en El Salvador? visto todo este panorama mundial hemos visto un poco el contexto general es una crisis mundial de agua y de cambio climático que nos afecta a todos los países bueno, pero en El Salvador ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno, pues se han evidenciado claramente los efectos del cambio climático en el país tanto a nivel regional como nacional se vienen registrando aumentos de temperaturas los calendarios de lluvia se han distorsionado ya no siguen los patrones que normalmente solían seguir cada vez tenemos mayores frecuencias de fenómenos meteorológicos extremos como tormentas las depresiones tropicales las sequías se están prolongando malas en el tiempo aunque finalmente se están salvando los problemas porque vienen las lluvias y se salventa el problema pero probablemente se intensifiquen más en el tiempo y además son fenómenos inesperados antes dijéramos que serían unos patrones climáticos más o menos conocidos y ahora, bueno, pues mucho más errático y la verdad es que ocasionando daños mucho más graves tenemos récords históricos de lluvias pues como el huracán Ida del 2009 la tormenta Ágata que también generó impactos muy severos es decir, cada vez estos fenómenos son más recurrentes y más dañinos se han identificado riesgos por inundaciones puesto que esta es una zona que por su ubicación geográfica está expuesta a tormentas tropicales y huracanes que están generando cada vez más daños porque además las poblaciones vulnerables se localizan en zonas pues que no serían las más adecuadas para abordar estos fenómenos de inundaciones con lo cual pues las pérdidas económicas y humanas son más graves la zona costera como hemos dicho antes son las más vulnerables también por los efectos de las inundaciones y subida del nivel del mar y bueno, las zonas de mayor riesgo pues son las que hay mayor concentración de población se espera un crecimiento poblacional importante en el país y obviamente pues si no hay una ordenación del territorio cuando las infraestructuras se localizan en zonas inadecuadas pues los daños van a ser cada vez menores y como pone aquí en el país actualmente hay más de 180.000 personas en zona de riesgo muy alto de inundación y la última diapositiva que les quería poner bueno pues serían los riesgos por sequía no solamente tenemos estos identificados en El Salvador riesgos por inundaciones sino por sequías y porque como comentaba en el principio de la presentación estamos en el corredor seco centroamericano y bueno pues dadas sus características climáticas bueno pues hay épocas lluviosas y luego pues hay una sequía porque hay una distribución anómala de las precipitaciones que hasta ahora poseían unos patrones y ahora mismo no el sector más afectado que se va a ver visto por el fenómeno de las sequías va a ser la agricultura y bueno esto va a generar también el uso de mayor productos agroquímicos que van a generar mayores costes y también contaminación de las aguas entonces ya para despedirme y cumpliendo con el horario pues definitiva conclusiones hay soluciones hay que hay que abordar las cosas desde ya no se puede hay que abordarlo desde lo local no vamos a esperar a que otras entidades superiores como Naciones Unidas o organismos internacionales nos solucionen el problema hay que abordarlo desde lo local es un recurso el agua vital y muy sensible y la crisis climática mundial pues no solamente es la única amenaza pero sí probablemente la principal entonces bueno que debemos de afrontar el cambio climático para como mitigación y adaptación desde el punto de vista de los recursos cívicos y lo que dije al principio que para no dejar a nadie atrás como dice la agenda 2030 pues debemos de trabajar con un enfoque de derechos humanos y de género y proteger a los a los colectivos más vulnerables y hay que pasar a la acción y como me gusta cerrar mis intervenciones bueno pues que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pues puede cambiar el mundo entonces si nosotros cogemos nos sensibilizamos con el tema del agua estoy segura de que seremos capaces de abordarlo el problema y pues nada hasta aquí mi intervención y luego quedo atenta a cualquier consulta al final de la sesión muchas gracias por su atención muchas gracias Marta ha sido interesante conocer tantos datos desde tantas perspectivas distintas no es tan alegre saber la situación real verdad con las cifras reales y vernos colocados en un mapa tan tan crítico verdad sin embargo creo que es importante tener claro ese panorama para saber la importancia de estar en este debate de entrar en este diálogo y de poder acompañar medidas urgentes para que cambien esas políticas en efecto quiero confirmar que vamos a contar con un espacio de preguntas y respuestas al cierre de las participaciones y mientras tanto pues continuamos escuchando un poco conociendo el panorama y la situación recolectando nuestras preguntas para esta parte final que tendremos un poquito más adelante ahora vamos a escuchar a Natalia Otamendi quien es responsable de programas en la lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible en AECID la agencia de cooperación española para el desarrollo Natalia es ingeniera agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid y máster en ingeniería aplicada a la cooperación para el desarrollo en la Universidad de Oberta de Cataluña así que bienvenida Natalia muchas gracias porque contar contigo también ha sido muy importante para el desarrollo de este seminario y pues adelante con tu presentación Muchas gracias Emety Bueno antes que nada quiero dar las gracias a las colegas del Centro Cultural por esta invitación a participar en este seminario conversatorio que bueno que desde luego ya ha empezado estupendamente con la presentación de Marta Marta quiero felicitarte de verdad ha sido una maravilla la claridad con la que has podido recopilar tantísimos datos tantísima información y de una manera visual y gráfica que bueno la verdad que me dejas muy fácil muy fácil ahora porque bueno desde la ICIR bueno a mí lo que me solicitaron desde el Centro Cultural era un poco el enfoque ¿no? cómo trabajamos el tema de agua desde la ICIR y la Cooperación Española aquí en El Salvador y bueno pues nuestro marco teórico de actuación es exactamente el que nos acaba de explicar tan fantástica bien tan fantásticamente bien Marta así que de verdad muchísimas muchísimas gracias de hecho voy a ir retomando alguna de tus de tus comentarios a lo largo de la exposición bueno os comento yo no he hecho presentación eso quizá cómo era más conversar sobre cómo era nuestro enfoque de trabajo pues eso yo he pensado más como un conversatorio entonces bueno desde aquí en El Salvador la ICIR lleva lleva ya más de 25 años de hecho la ICIR en El Salvador lleva trabajando desde hace más tiempo que está formalmente establecida la ICIR creo que somos el país pionero de los pioneros lo podemos decir con mucho orgullo tenemos muchísima trayectoria de trabajo muchísima experiencia adquirida pero eso no nos hace relajarnos sino seguir aprendiendo día a día y dices que uno mira atrás y ve lo que se hacía aquí en El Salvador hace 20 o 25 años y dices wow y eso es es una alegría ver cómo vamos cómo hemos podido ir cambiando nuestro enfoque de trabajo no cambiando sino adaptando adaptándonos a la realidad que como Marta nos ha explicado cómo ha ido cambiando en este tema concreto el cambio climático y de agua y sanamiento pues realmente es que es no tiene nada que ver la situación que hay en El Salvador hoy en día a la que había hace 10 años y la que había hace 20 años entonces bueno en ese sentido también hemos sido nosotros tratando de adecuarnos quizá voy a yo quisiera empezar eso desde la cooperación española desde la ECHI en qué o sea cómo cómo entendemos este sector de trabajo el tema del agua lo tenemos enmarcado en el sector de medio ambiente entonces bueno quisiera empezar diciendo un poco que consideramos desde la ECHI o sea desde la cooperación española nuestro marco conceptual tenemos marcos conceptuales de trabajo en cada uno de los sectores en los que trabajamos el tema de medio ambiente medio ambiente es el conjunto de condiciones biofísicas del entorno que condicionan la vida de la especie humana en el planeta tierra entonces bueno estas condiciones biofísicas pues tienen cuatro componentes básicos el suelo el agua la biodiversidad y la atmósfera estos cuatro elementos están estrechamente ligados entre sí hay que buscar el equilibrio perfecto entre todos ellos para poder tener esa vida digna sana y poder acercarnos cada vez más al cumplimiento de los ODS que ya comentó Marta no me voy a repetir ahí entonces bueno en este sentido para la cooperación española el medio ambiente y el desarrollo son dos temas indisociables siempre van de la mano trabajamos de la mano ¿por qué? pues por una parte está la supervivencia de la supervivencia humana que depende en todo caso en todo caso depende de la naturaleza como proveedora de bienes y servicios insustituibles y que nos brinda la manera de forma gratuita lo que no quiere decir que luego su uso como habíamos hablado el tema de la accesibilidad tenga sus costes pero la naturaleza es así generosa y nos lo da de forma gratuita y por otro lado tenemos que compensarlo con esa degradación ambiental que genera pues que generamos la especie humana pues en todas nuestras actividades ¿no? que utilizamos el agua el suelo la atmósfera y la biodiversidad cómo estamos degradando estos cuatro elementos hace cada vez mayor hace que cada vez aumente de mayor manera pues la la inequidad la vulnerabilidad y los conflictos los conflictos por acceso a los recursos naturales acceso a la tierra acceso al agua pues están lamentablemente a la orden del día ¿no? entonces esto que parece que es gratuito y que está ahí que la garantía la cesta de ahí que es para todos pues al final pese a la generosidad de nuestra Pachamama pues tenemos que se originan estas grandes desigualdades y este aumento de la inequidad y de la desigualdad en el planeta entonces bueno pues en este sentido es fundamental el trabajo en medio ambiente y desde la cooperación española nos gusta trabajarlo tanto de forma sectorial con programas y proyectos específicos en medio ambiente como de manera transversal no podemos pensar en un proyecto de desarrollo de salud si no va ligado en medio ambiente no podemos pensar en un proyecto de desarrollo en educación si no va ligado en medio ambiente no podemos pensar en un proyecto de desarrollo en cualquiera un tema económico de agricultura de género de inclusión social o cualquier sector que ustedes quieran si no va ligado a la sostenibilidad del medio ambiente precisamente porque buscamos ese equilibrio ¿verdad? como como contrarrestar la generosidad de la de la madre tierra con como nosotros como seres humanos degradamos nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente en este sentido desde la cooperación española también nos gusta mucho separar el tema de medio ambiente con el de cambio climático que realmente están íntimamente relacionados pero pero no es lo mismo ¿no? muy frecuentemente se te dicen ¿en qué trabajas en medio ambiente? eso es lo mismo que a un medio climático pues no es exactamente lo mismo ¿no? el cambio climático hace referencia al impacto que tiene pues la misión de gases de invernadero en nuestra atmósfera como va generándose ese calentamiento global se refiere también a la deslagración ambiental que estamos provocando nuestra atmósfera como de percusión luego en la superficie de la tierra en el suelo en el agua en la biodiversidad pero que ni mucho menos es el único problema que tiene nuestro medio ambiente nuestro medio ambiente pues ya lo ya lo he explicado como marca este momento tiene muchísimos más retos que afrontar además del cambio climático ¿no? entonces bueno pues tenemos que generar ese modelo de desarrollo donde está vinculado el problema de contaminación de suelo de agua y reducción de la biodiversidad que bueno que muy frecuentemente está relacionado con el cambio climático pero en otras ocasiones entonces bueno ahí está el encaje de bolillos el juego que tenemos que trabajar entonces bueno ahora hoy es el día del agua nos vamos a centrar pues de estos cuatro componentes de nuestro medio ambiente nos vamos a centrar en el agua como trabajamos en agua está vinculadísimo a la gestión de riesgos a la gestión de riesgos ambientales lo ha comentado Marta también ¿no? como este país aquí en El Salvador es yo lo digo con mucho cariño llevo más de más de 15 años viviendo aquí es el país de las grandes contradicciones ¿no? es tan dicen que es un país chiquito pero en verdad es enorme es tan chiquito y tan grande es un país que tiene un riesgo impresionante de inundaciones pero también es un país que vive en riesgo permanente de sequía entonces bueno y todo esto agudizado por temas de cambio climático entonces bueno esto hace que sea muy emocionante trabajar aquí tenemos que conjugar todos estos temas entonces bueno os hablaba de cómo tratamos de incluir el tema medioambiental en cualquiera de nuestros proyectos y aquí quiero hacer una mención muy específica a la gestión de riesgos ambientales que bueno que si es verdad que generan una amenaza que hay una amenaza muy concreta de estos fenómenos naturales extremos y que lamentablemente se ve muy agudizada por la vulnerabilidad en la que en la que viven miles y miles de personas aquí en El Salvador el sitio de focalizar en El Salvador porque viven en zonas inundables en las orillas de acantilados debajo de una falla y entonces bueno pues esta vulnerabilidad humana hace que sea aún mayor el riesgo de desastres que tenemos aquí en El Salvador bueno esto quizá podría ser como un marco general de de cómo vemos desde la cooperación española el tema del medioambiente y y agua como sabéis también en nuestra cooperación española se rige en una planificación multianual general a nivel internacional que es nuestro nuestro plan directo ahí es donde desde desde esos momentos de planificación general pues tenemos el sector medioambiental definido tanto como un tema transversal a trabajar en cualquier programa como un principio sectorial muy importante que debemos que debemos trabajar y bueno para ello que bueno pues tenemos varios varias herramientas o maneras de trabajar esto es súper importante porque gracias a esta diversidad de herramientas de trabajo desde la cooperación podemos abordar diferentes situaciones con muchos enfoques y buscando siempre complementar complementar entre sí las distintas actuaciones no para sumar los impactos sino para multiplicarlos para tratar de maximizar en todo lo posible pues todo que todo nuestro trabajo tenga el mayor impacto posible entonces en el tema concreto de agua quizá como herramientas de cooperación digo herramientas aunque luego estamos hablando de personas que están ahí detrás impulsando cada uno de estos proyectos pues yo destacaría dos hay bastantes más pero voy a focalizarme en las dos con las que más trabajamos aquí en el Salvador la primera es a través de las ONGs de la sociedad civil son quienes están en territorio quien conoce mejor la situación real y quienes tienen clarísimo que no es lo mismo vivir en San Francisco Menéndez que vivir en Sagatenando no es lo mismo vivir en la Unión que vivir en San Vicente tenemos diferentes realidades y no nos hablábamos que tenemos ese riesgo perpetuo de inundación por ejemplo la zona del Bajo Lempa y en otros pues tenemos la zona del Corredor Seco donde la gente es que no puede ni cultivar estas estas fotos tan impactadas bueno me ha impactado mucho la presentación de Marta estas fotos que estábamos viendo de Acnur que yo veía miles y miles de cabañitas ahí y de esta pobre gente o sea cómo cultiva su tierra cómo trabaja cómo consigue su comidita pues es que sin irnos más lejos aunque veíamos ahí gente que claramente era una foto africana pues yo he tenido la desgracia de verlo aquí en mi salvador que ya no eran cabañas de Acnur eran champitas de hojalata de chapa de lámina que dicen aquí pero así están o sea hemos pues lamentablemente aquí más de más de más de 20 de 100 y de 200 y de 500 comunidades que viven así en champitas de lámina y que tú miras alrededor y ves un desierto entonces el tema del agua aquí en el salvador nos toca muy cerca es una de esas grandes contradicciones y parece que dicen no Centroamérica trópico agua uno piensa en el trópico y piensa en agua y en la lluvia y sí cuando hay no falta no falta ya están en su mundo pero pero cuando falta falta mucho y el riesgo de sequía es permanente en este país entonces bueno es un tema que también conoce bueno retomo que me 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 son las españolas porque tenemos nuestra nuestra herramienta de trabajo es a través de convocatorias a ONG españolas a sociedad civil española y luego ellas tienen aquí sus socias locales ONG salvadoreñas que son las que vivo que conocen el territorio porque nadie que tiene que plantean que plantean aquí sus propuestas entonces esta es una de las herramientas de trabajo en agua y saneamiento creo que más cariño y que más nos gusta aquí en en el salvador quizás económicamente no es la más cuantiosa pero sí tiene un impacto muy importante y muy estratégico sobre todo muy estratégico entonces consideramos a las ONGs españolas y salvadoreñas unas socias fundamentales en el sector del agua ellas nos proponen propuestas en convocatorias de UNG de innovación antiguamente en temas de convocatorias agujas supervalentes y entonces bueno no solo trabajar en agua no solo implica trabajar en montar un sistema de acceso a agua potable o en un sistema de saneamiento sino en hacer incidencia en hacer incidencia para garantizar la gobernabilidad hídrica del agua este es un reto en el país que todavía está muy vigente la gobernabilidad hídrica entonces bueno eso implica cómo gestionamos el agua cómo gestionamos este agua tan que nos llega de esa forma tan 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 diferente según la época del año y según el territorio entonces bueno pues esa es una de nuestras grandes formas de trabajar la otra que trabajamos bueno ahí pues quisiera destacar entre los ONGs locales de aquí de El Salvador están muy bien organizadas por ejemplo tenemos al Foro del Agua que es una plataforma de incidencia creo que luego van a participar también que aglutina a muchas ONGs y movimientos de la sociedad civil de aquí salvadoreña precisamente para hacer incidencia y buscar fortalecer esa gobernabilidad hídrica y mantener posicionado el tema del agua en la agenda política de El Salvador nos comentaba Marta que el tema del derecho humano al agua y sanamiento cuál es la importancia pues es que el derecho humano al agua y sanamiento no es algo deseable es algo exigible es algo obligatorio todos todas nosotras tenemos derecho a tener agua con las cinco variables que ya comentaba y tener sanamiento para tener ese entorno saludable donde poder desarrollar nuestra vida de forma digna saludable y plena entonces lamentablemente aquí en El Salvador todavía continúa siendo un reto es conseguir esa ley general de agua y sanamiento lleva años y años en la agenda política pero no acaba de cuajar como debe de cuajar y bueno ahí se sigue trabajando entonces en este sentido nuestro trabajo nuestro apoyo a este tema pues lo hacemos apostando con fuerza y apoyándonos en la sociedad civil bueno este quizás sería como uno de los grandes instrumentos de trabajo en agua potable y sanamiento el otro sería el fondo de cooperación de agua y sanamiento de la cooperación española este quisiera comentaros este fondo de cooperación se creó en 2009 donde una apuesta importante del del Estado español de de apostar para garantizar el derecho al agua al agua y al sanamiento en América Latina entonces bueno es un instrumento de la cooperación que está trabajando en 18 países de la región en toda América Latina y en el Caribe normalmente se centra en las zonas rurales y periurbanas que suelen ser donde están los índices de mayor desigualdad y quizás de mayor falta de acceso a estos servicios de agua potable y sanamiento y busca pues reducir de esta forma las bolsas de pobreza y desigualdad que hay en todos los países lo que lo que trabajamos es eso fortalecimiento institucional a cada uno de los países y creo que para tratar de bueno de fortalecer y de promover el servicio al agua potable y de sanamiento bueno pues os comentaba en total en el fondo de agua pues son mil seiscientos cincuenta millones de euros que están focalizados en el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento parece muchísimo dinero pero en el momento que se empieza a distribuir y a gestionar pues siempre siempre falta ¿verdad? y lamentablemente esto de este tema de acceso al agua potable y saneamiento tiene tantísimos tantísimos retos que pues eso que es como echar una regadera de agua en la playa queda rapidísimamente difuminado y hay nuestro reto de mejorar el impacto la eficacia en todos los pueblitos de agua buscar esa eficiencia esa sostenibilidad es algo que buscamos y que es quizá uno de nuestros principios rectores buscar la sostenibilidad de un programa desde el instante que lo estamos identificando ¿por qué? porque es una responsabilidad es una responsabilidad para de todo este financiamiento que tenga un impacto y el impacto que queremos es que las familias puedan gozar y disfrutar de su derecho humano al agua y a saneamiento entonces bueno este fondo de cooperación de agua y saneamiento podríamos decir que tiene unas señas de identidad esto es para toda América Latina y el Caribe y también aquí en el Salvador nos lo tomamos muy en serio buscamos ese enfoque ese acompañamiento técnico desde el enfoque de género ya lo ha comentado también Marta en su exposición el agua pues va a ser la agua tiene un sexo claramente definido tenemos también otra seña de identidad la gestión integrada del recurso hídrico no podemos ir pensando en poner agua aquí si se lo quitamos allá entonces hay que buscar esa gestión integrada para que todos y todas podamos ocupar este derecho al agua tiene también un enfoque de protección del medio ambiente como nos ha ilustrado también Marta ese ciclo hídrico es muy cada vez es un equilibrio más inestable entonces es súper importante mantener esa protección del medio ambiente para poder garantizar la continuidad del recurso hídrico en calidad y cantidad suficiente y el último enfoque seña identidad y lamentablemente siempre se dice el último debería ser el primero es la diversidad cultural esa diversidad cultural esa manera de acceder al agua esa manera de disfrutar del agua no es lo mismo en un país que en otro y dentro de un país mismo no es lo mismo en una cultura que en otra entonces debemos respetar y acercarnos a cada una de las culturas que tenemos en los países donde trabajamos y además es que así es como de verdad se logra la sostenibilidad de los programas y de los proyectos de cooperación para el desarrollo si son adaptados culturalmente a la población a la que va a la que va dirigida y no caen así en paracaídas y como dicen aquí se convierten en llamarada de tusa parece que es algo estupendo pero luego se diluyen rápidamente y eso es lo que queremos evitar bueno he puesto este marco general del fondo de cooperación y agua y sanamiento perdón hay algo que me he destacado y que siempre me gusta destacar con el fondo de cooperación de agua y sanamiento y para que nos preguntan dicen ¿eso qué es? ¿se ponen sistemas de agua? ¿de agua potable? sí pero ese solo es uno de los componentes para nosotros trabajar en agua potable y sanamiento tiene temas o sea tiene unos componentes que están íntimamente relacionados y que no podemos separar primero no podemos poner un sistema de agua potable si no va a la par su sistema de sanamiento digno adecuado e integrado con el sistema de agua si no estamos solucionando un problema para dejar al lado otro mayor entonces pues esto que también había comentado Marta de verdad que es que me has dejado el marco teórico en bandeja la defecación al aire libre eso te está contaminando el acuífero te está contaminando el suelo te está llamando un montón de plagas de enfermedades de salud entonces no solucionamos absolutamente nada poniendo un grifo si no ponemos al lado una letrina o un sistema de sanamiento digno y adecuado culturalmente a las personas donde se les ponga ese sistema de agua potable y sanamiento entonces bueno eso es algo como trabajamos de la mano el agua potable y el sanamiento eso por un lado y por otro lado tampoco nos sirve de nada si chupamos chupamos agua y nos recargamos entonces el otro componente íntimamente y no negociable es todo el trabajo en protección de medio ambiente en las protecciones de las cuencas donde se trabaja hay que garantizar la recarga hídrica hemos visto también ese ciclo del agua entonces fundamental absolutamente fundamental estamos instalando un sistema de agua potable estamos garantizando el sanamiento básico pero hay que garantizar la recarga hídrica de agua entonces son como tres temas que siempre 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 desde el Fondo de Cooperación de Agua y Sanamiento van de la mano entonces bueno dicho esto ahora ya quisiera centrarme en El Salvador que es lo que hacemos en El Salvador pues en El Salvador dentro de las posibilidades que hay del Fondo de Cooperación de Agua y Sanamiento tenemos tres componentes tres componentes que también siempre van de la mano y son hay una interferencia allá que son la gobernabilidad hídrica hablamos de la importancia de la gestión adecuada y la gobernanza hídrica hablamos de cobertura de mejorar la cobertura en agua potable y saneamiento y hablamos de fortalecimiento institucional y es que en El Salvador trabajamos los programas de cooperación de agua y saneamiento se ejecutan directamente con socios públicos del país es decir con el con el gobierno de con el gobierno central del Salvador entonces bueno aquí nuestro socio principal casi siempre llegan los fondos al representante de El Salvador en el exterior que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí ya se dirigen los fondos a nuestros socios ejecutores de programas de agua potable y saneamiento que son la ANDA el FISDL y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ANDA es bueno un autónoma del gobierno que se dedica a distribuir y a gestionarse de los negocios de la ANDA y el FISDL es un fondo de inversión social que trabaja muchísimo en el área rural entonces bueno quisiera destacar lo que hemos conseguido en tema de gobernanza hídrica ¿por qué? porque quizás es lo menos visible es lo menos visible pero es el corazón y es lo más importante en gobernanza hídrica pues la cooperación española ha formulado hay quien lo ha liderado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento es un documento estratégico que planifica que identifica dónde está el agua del país dónde lo tenemos es un diagnóstico técnico económico social y jurídica dónde hay agua superficial y dónde están los acuíferos subterráneos y cómo te dice cómo debería planificarse adecuadamente para que el agua llegue a toda la población salvadoreña esto luego además se ha visibilizado en un sistema de información geográfica que está accesible en la red en la web del Ministerio de Medio Ambiente que es el SIGI el Sistema Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico que hace que sea accesible toda esa grandísima información que hay en perdón en esta planificación general y luego además tenemos de la mano de la ANDA se ha formulado tanto un catastro rural para ver cuántos sistemas de agua potable hay en el Salvador como un plan nacional de agua potable y saneamiento ahí te dice cómo debería ser o sea qué habría que hacer para que toda la población salvadoreña tenga acceso ahí ya sí nos vamos el primero que hablaban extremadamente es la planificación general del recurso hídrico y este es de agua potable y saneamiento está focalizado también desde el visto técnico jurídico social qué habría que hacer para que todos y todas las salvadoreñas tengamos agua potable en el Salvador entonces bueno son dos herramientas que están ahí me disculpo Natalia me disculpo por la interrupción de verdad porque tengo mucho interés en los datos que nos está compartiendo quedarían solo un minutito para poder ah vale ya cierro la voz de Ronald y de Lilian perdón ya cierro que me enrollo aquí vaya pues eso sería quizá el tema de gobernanza lo más importante y luego en temas de cobertura pues quizá comentar que pues que hemos hemos trabajado en dar en apoyar de la mano a ICI de FISDEL y de la ANDA agua potable y saneamiento sistemas de agua potable y saneamiento a más de 500.000 personas en el Salvador focalizadas fundamentalmente en el área rural y perivana lo cual ha implicado pues varios millones de dólares hemos trabajado por todo por todo ese valor y quizá ya aquí me querían aquí me quiero quitarle el tiempo a mis colegas y quedaría pendiente si tienen alguna duda o comentario o algo adicional lo conversamos luego en el momento de llevar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Natalia si que hemos aprendido mucho también de estos datos que nos han compartido y creo que vamos avanzando muy bien en la jornada de hoy de conocer desde los temas más generales hasta los temas más de implicación local verdad para nosotras y nosotros aquí en El Salvador siguiendo esa línea pues vamos a escuchar también la participación de Ronald Villanueva quien es parte de Plataforma Global Plataforma Global es una organización que apoya movimientos sociales redes juveniles organizaciones y personas que promueven la agenda para el cambio social político y económico de la región como estos cambios van amarrados verdad al bienestar a la cantidad de vida y al al equilibrio del medio ambiente pues también Plataforma Global ha sido muy muy ha estado muy involucrado en la defensa del agua a través del desarrollo de capacidades el apoyo a varias actividades lideradas por la juventud Plataforma busca promover promoverles como actores de cambio para un mundo más justo sostenible y democrático bienvenido Ronald muchas gracias por aceptar esta invitación participar esta mañana en nombre de Plataforma y pues adelante con tu presentación y bueno buenos días a todos y todas como les decía muchas gracias por la invitación muy importante que siempre se abran estos espacios para discutir temas tan importantes como en este caso el tema relacionado al cambio climático medio ambiente y agua escuchando un poco sobre la ponencia de mis compañeras muy interesantes datos algunos datos bastante preocupantes otros un poquito alentadores pensando en que todavía existen iniciativas trabajos de diferentes organizaciones de gente que son parte de las comunidades de los sistemas de agua que están todavía bajo esta lucha cuando comencé a preparar esta presentación parte de los cuestionamientos que me hacía a la hora de ver la temática era de porque el agua es un derecho y no una mercancía y me di cuenta que desde el planteamiento llamémoslo de definición verdad es una contradicción creer que el agua puede ser una mercancía sin embargo en la práctica nos damos cuenta de que existen diferentes mecanismos por los cuales nos hace pensar que sí el agua puede ser convertirse en una mercancía y puede ser privatizada sin embargo en la parte operativa por llamarlo de alguna forma es donde nos nos damos cuenta que no verdad que la parte del derecho humano al agua en este caso y los derechos humanos en general verdad están ligados específicamente al tema de no solamente de agua sino que de medio ambiente en general el agua es vida cuidémosla creo que me puse a investigar diferentes foros donde se discute el tema agua y un patrón en común que encontré es que el agua es vida y cuidémosla parece ser que es una especie de consigna una especie de eslogan le voy a llamar que se ocupa usualmente en las temáticas relacionadas a la defensa de los territorios a la defensa del agua en este caso y es una frase utilizada también para concientizar respecto a la importancia de este recurso para el desarrollo del ser humano y de la vida en general tan importante es que a nivel mundial todo esto ha hecho que se reconozca al agua como un derecho humano y relacionado al tema como mi compañera lo mencionaba que el tema de derechos humanos y derecho humano al agua engloba diferentes aspectos que deben de ser solventados para poder dar garantía de este derecho parte de ello es la conservación sobre el recurso reconocer la vulnerabilidad y las acciones que se deben de tomar para poder ejercer este derecho disponer de agua potable y de saneamiento ha sido consagrado llamémoslo así en diferentes instrumentos relacionados a derechos humanos tratados internacionales declaraciones y otro tipo de normativas que desde hace ya un par de años es ya el el tema de agua ya no se ve como un suministro o como un recurso para cubrir necesidades básicas sino que ahora se incluye dentro de la jerga de lo que son los derechos humanos ya se considera importante ¿verdad? hacer un realce sobre este sobre esta terminología en este sentido para poder hacer operativo este este derecho se deben desarrollar diferentes instrumentos ya sean políticas legislaciones planes estrategias y otro tipo de instrumentos que se utilizan para poder operativizar este 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 derecho desde mi experiencia yo le voy a comentar un poco la experiencia que se vive acá en Suchitoto yo soy parte de una organización que pertenece a una mesa de trabajo comunitaria que hemos venido trabajando ya desde hace un par de años en el tema de agua pero ha sido todo un proceso y ese es lo que en este momento les quiero compartir quiero que lo conozcamos que vean como como nos ha ido y en este caso las luchas ganadas que tenemos hasta el momento ¿verdad? quizás para ir introduciendo el tema la parte de la naturaleza como tal el ser humano no está exento no está fuera no es no vive al margen de la naturaleza por lo cual la parte o la temática de agua y derechos humanos debe forzosamente compaginar con el tema de los derechos ambientales creo que la última vez que estuve participando en un espacio acá con el Centro Cultural de España precisamente esa discusión era la que teníamos el tema de la legislación ambiental y el tema del antropocentismo en el tema de derechos ¿verdad? por ejemplo cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de dar importancia a la figura del ser humano como el eje principal en el cual giran las demás acciones que se deben de tomar en este caso a mí me gustaría recalcar que este es un proceso que debe de irse compaginando con demás visiones y demás contextos es importante considerar los ecosistemas naturales incluyendo al agua en este aspecto como parte esencial para garantizar otro tipo de derechos no solamente cuando hablamos de defender el agua estamos hablando por definición satisfacer las necesidades puramente humanas sino que estamos también tratando de tener sostenibilidad en otros aspectos que involucran no solamente al ser humano sino que a la vida natural en general y que por ende perjudican o favorecen en este caso el bienestar de las personas recordemos que el agua es necesaria para una condición en este caso de salud como ya lo mencionaban pero también se involucra con otro tipo de derechos como por ejemplo se me ocurre el derecho a tener una vivienda en condiciones dignas ¿qué significa tener una vivienda en condiciones dignas? pues poder contar en este caso con un elemento tan imprescindible como es el acceso a agua potable entonces el agua contribuye en cierta forma ¿verdad? entonces a la estabilización en la regulación en este caso del entorno no solamente de los en este caso del ser humano como especie sino que también las otras especies incluyendo plantas mamíferos y otro tipo de animales que dependen también de esta de este vital líquido ¿verdad? y de la misma por llamarlo de alguna forma de la misma calidad ¿verdad? en la que la requerimos la requerimos nosotros y nosotras entonces en la parte de de legislación el derecho humano al agua ¿verdad? se vuelve entonces un derecho vital ¿sí? para todos y todas ¿sí? se vuelve y ocupa un lugar fundamental en la vida cotidiana en el entorno del ser humano y en las demás especies entonces me gustaría recalcar acá ¿verdad? y reforzar un poco lo que ya se ha venido platicando ¿qué implica esto? ¿qué implica que el agua sea un derecho implica cierta garantía ¿verdad? que el agua sea de calidad en cantidad suficiente contar con los medios adecuados para su saneamiento ¿verdad? para prevenir enfermedades preservar la calidad de los recursos hídricos etcétera entonces para irte closando ¿verdad? parecido a lo que mi compañera ya explicó ¿verdad? es necesario siempre hacer una retroalimentación a que nos referimos con cada uno en estos aspectos bueno la fotografía que pueden ver acá en la lámina representa parte del proceso que como Suchitoto hemos llevado en el tema del agua más adelante les voy a ir presentando todo el proceso lógico que se que se ha llevado a cabo para reconocer en este caso en el municipio al agua como un derecho humano entonces parte de los puntos que se deben de garantizar para el derecho humano al agua ¿verdad? está el tema de la calidad que debe ser salubre ¿verdad? potable y esto no debe conllevar al riesgo al riesgo humano para la salud el agua debe estar disponible ¿sí? la cantidad para todos los usos ya sea personales o domésticos ¿verdad? según la ONU se estima que se necesitan entre 50 y 100 litros de agua potable al día ¿sí? incluyendo acá temas relacionados a a la producción de alimentos en el hogar y otros a el mantenimiento de algunos animales ¿verdad? que se considera como como indispensable tomarlos en cuenta a la hora de incluirlos en en los cálculos en este caso de la cantidad de agua por familia el agua debe ser accesible la accesibilidad desde dos puntos ¿verdad? desde la parte de la infraestructura para llegar hasta cada uno de los hogares que necesitan agua y el abordaje de los costos relacionado al tema de los costos que incurre ¿verdad? el suministro de agua para hacerlo llegar a cada una de las de las familias entonces el derecho humano al agua ¿verdad? es fundamental y es una condición previa para la realización del resto de derechos humanos entonces parte de nuestra experiencia es precisamente esta ¿verdad? ¿cómo crear la operatización de este derecho? porque cuando hablamos si decimos derechos humanos se debe de garantizar estas estas cosas se debe de garantizar la calidad la cantidad el saneamiento ¿verdad? y que puede llegar a todas a todas las personas tanto económicamente como de manera de infraestructura sin embargo ¿cómo se operatiza esto? se necesitan mecanismos se necesitan en este caso leyes se necesitan estrategias se necesitan ordenanzas ¿verdad? que quizás va a ser el caso que le voy a presentar en este momento ¿verdad? entonces basados en el enfoque de derecho ¿verdad? de derecho humano que es un paradigma que deja de lado en este caso ya aquella visión en la cual el agua era un suministro más para utilización de las familias lo convierte ahora en un derecho entonces ¿cuáles son todos estos procesos o estos mecanismos que nosotros debemos de garantizar para hacer efectivo el derecho humano al agua? y es aquí la parte que les comento ¿verdad? de la experiencia en Suchitoto la lucha por el agua ya tiene bastantes años ¿verdad? creo que la primera propuesta que se presentó ante el gobierno fue allá por 2005 ¿verdad? y si tomamos en cuenta desde 2005 para acá 15, 16 años desde que se presentó esa propuesta y ante no tener una respuesta concreta ¿verdad? tantos años por una propuesta engavetada que nunca tuvo una solución una salida diferentes organizaciones diferentes comunidades tanto a nivel municipal como de país comenzaron a organizarse ¿verdad? para ver de qué manera se puede garantizar en este caso el suministro del recurso agua para las familias y garantizar que sea agua en las condiciones que se requieren ¿verdad? para el desarrollo y la salud de las personas entonces allá por 2017 más o menos se cuenta con la preocupación ¿verdad? qué hacer qué hacer ante no tener una ley general de aguas entonces se buscan los diferentes mecanismos para poder garantizar en este caso con los pocos instrumentos relacionados a medio ambiente con los que se cuentan para hacerse efectivos se comienza a pensar cómo se puede garantizar en este caso a nivel municipal que se reconozca al agua como un derecho humano y que posteriormente se pueda construir un instrumento o algo que regule y que garantice esta necesidad ¿verdad? que como municipio se tiene y se tenía en ese momento ¿verdad? para iniciar todo este proceso ¿verdad? se hizo una serie de investigaciones de cómo cómo hacer todos estos mecanismos cuál es el proceso lógico que se debe de seguir entonces aquí nos acompañamos de abogados de personas defensoras del medio ambiente y de otras experiencias con otros municipios que ya habían trabajado el tema de las ordenanzas municipales entonces se nos explicó ¿verdad? todo el proceso lógico que se debe de hacer pues allá en 2017 se activa un mecanismo de participación ciudadana ¿sí? que es conocido como consulta popular ¿sí? es un término que viene acuñado en el código municipal el cual es una herramienta ¿verdad? de participación ciudadana para incidir o para poner en un tema de agenda específico un tema de interés entonces se puso el tema agua se crearon los mecanismos para poder generar una consulta ¿qué es una consulta como tal? es un procedimiento muy parecido a las elecciones a las elecciones municipales presidenciales o de o de o de diputados donde cierta parte de la población que es parte del padrón electoral en este caso del municipio se someten a una consulta que es prácticamente una votación para este para un determinado tema ¿verdad? para esto se deben de cumplir básicamente dos requisitos que se que se que se debían de solventar que uno era que las personas que participaban deberían de ser residentes del municipio de Suchitoto y otras que al menos el 40% de la ciudadanía ¿verdad? que pueda ejercer el sufragio lo que se traduce ¿verdad? en que puedan de que estén empadronados puedan realizar esta consulta entonces allá en 2017 se hizo la primer consulta la participación del municipio fue de alrededor de 3.500 personas que representaban cerca del 30% de las 10.000 personas invitadas a participar que aparecían registradas en el padrón electoral entonces el total de habitantes en Suchitoto era más o menos de 26.000 ¿verdad? pero también Suchitoto es un municipio bastante joven existe bastante gente joven entonces el resto de la población que pertenecía a este universo todavía no todavía no estaba registrada o sus DUIs no estaban registrados como habitantes de Suchitoto pues entonces contamos con esta participación que nos generó un primer inconveniente ¿verdad? como les presentaba anteriormente el segundo criterio para poder hacer efectiva la consulta popular era que al menos el 40% de la población debía de participar en este proceso de consulta y nosotros solamente alcanzamos el 30% ¿qué pasó? respecto a esto ¿verdad? se comenzaron nos comenzamos a cuestionar ¿verdad? qué era lo que estaba sucediendo ¿por qué la poca afluencia de las personas? ¿por qué existía también un cierto temor por llamarlo de alguna manera que declarara Suchitoto o declarara el agua como un derecho humano en el municipio de Suchitoto esto nos llevó a diferentes jornadas en las comunidades para concientizar sobre el tema concientizar sobre la importancia de tener mecanismos que nos puedan asegurar que el día de mañana por ejemplo no pueda venir a instalarse una empresa sin ningún permiso que pueda venir una empresa a poder tener dentro de sus procesos productivos no contar con una planta de tratamiento de desecho ¿verdad? y no tener mecanismos para poder activar determinadas ordenanzas ¿verdad? carentes ante una ley general de aguas entonces nos hizo replantearnos eso nos hizo participar con las comunidades para concientizar más sobre el tema y para aclarar ¿verdad? de por qué la importancia de declarar al agua como derecho humano en su chitoto pues entonces en 2019 se realizó la otra consulta hacemos el segundo intento y en este caso ¿verdad? logramos hacer vinculante la consulta popular ¿qué significa que fuera vinculante? que cumplimos con los criterios que nos pedían que se estipulaban en la ley para poder hacer válido una consulta ciudadana en este momento participaron 4.788 personas que dijeron sí al declarar al agua como derecho humano en el territorio entonces ¿qué tiene que ver esto? ¿qué tiene que ver con que su chitoto reconozca al agua como un derecho humano? ¿qué nos aporta esto para poder operativizar este derecho? esto nos abría las puertas el sí que significaba el ir a marcar esa papeleta nos daba la validación para poder entrar en un proceso de construcción de un marco legal para el recurso hídrico como les repito ¿verdad? carentes ante una ley general de aguas el hecho de crear este marco jurídico que se convirtió en una ordenanza municipal no quiere decir de que nosotros nos inventamos leyes ¿verdad? sino más bien retomar y encontrar en los diferentes marcos legales sea ley de medio ambiente ley de el código municipal la ley de riego y avendamiento encontrar todos aquellos elementos que nos respalden en una ordenanza para ser efectivo en este caso el derecho humano al agua recordemos que al reconocer al agua como derecho humano esta ordenanza debe de construirse bajo un enfoque de derechos no solamente construir una ordenanza tal cual ¿verdad? sino que darle el enfoque para poder garantizar y poner como prioridad al ser humano en este caso para esta garantía entonces otra otro de los puntos también a retomar acá ¿verdad? es el tema de la privatización que es un tema que siempre está intermitente dentro de las leyes de agua hablar sobre este tema garantizar que no se privatice entonces una vez hicimos este esta consulta popular como mecanismo nos abre las puertas para poder construir una ordenanza pues ahora lo que nos toca es hacer trabajo territorial con las personas ¿qué hicimos? creamos una metodología para presentarnos en las comunidades fuimos a las 14 zonas que representan 85 comunidades en el municipio ¿a qué fuimos? a estas jornadas fuimos a escuchar a las personas que convocábamos para las asambleas para que nos dijeran de primera mano ¿verdad? que consideraban ellos que debía de incluir esta ordenanza para garantizar el derecho humano yo fui parte del equipo de sistematización íbamos a las comunidades hacíamos una jornada hacíamos un taller hablábamos sobre derechos humanos hablábamos sobre la importancia del agua hablábamos sobre nuestras experiencias en el territorio sobre el tema de agua y a partir de ahí sacábamos insumos sacábamos elementos y el trabajo del equipo sistematizador consistía prácticamente traducir en palabras por llamarlo de alguna forma formales ¿verdad? el lenguaje técnico todas aquellas necesidades que las personas querían que se plasmaran y que se solventaran dentro de una ordenanza entonces se presenta este recurso ¿verdad? y amparados en la ley se construye la ordenanza cosas o puntos claves que citamos en esta ordenanza bueno el artículo 1 de la constitución ¿verdad? que reconoce a la persona humana como el origen y el fin del estado creo que es uno de los artículos con los cuales parte en primer momento la ordenanza ¿verdad? luego sobre el establecer que deber del estado proteger los recursos naturales así como la diversidad y la integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible ¿verdad? entonces fuimos incorporando a este instrumento todos aquellos aspectos relacionados al medio ambiente para que nos dieran la robustez jurídica en este caso para que el instrumento no solamente fuera válido sino que también cumpliera con una con un orden lógico y además que se incluye en otras leyes primarias de El Salvador recordar también que existen leyes internacionales tratados internacionales que se toman en cuenta para poder construir esta ordenanza el código municipal ¿verdad? que faculta en este caso a los municipios la autonomía de poder decretar ordenanzas relacionadas en este caso al tema agua pero también a otros temas relacionados a medio ambiente ¿verdad? que todavía es una una lucha pendiente que se tiene entonces amparados en todas estas leyes en los códigos municipales en la ley del medio ambiente ¿verdad? las competencias que el Estado tiene para poder ejercer y poder garantizar derechos es que nosotros creamos este mecanismo ¿qué contiene esta ley? ¿qué contiene esta ley? esta ordenanza bueno contiene una serie de procedimientos una serie de protocolos que se deben de seguir ante cualquier amenaza o ante cualquier exigencia de derechos por ejemplo ¿verdad? dentro de sus títulos dentro de su objetivo ¿verdad? existe regular la protección y la conservación del recurso hídrico en el municipio de Suchitoto proteger las cuencas hidrográficas los mantos acuíferos los ríos quebradas y otras fuentes de agua que se encuentran en el municipio recordemos que la ordenanza municipal es exclusivamente ¿verdad? un tema de interés municipal que obviamente nuestro interés a largo plazo es que exista un que sea un incentivo para que otros municipios vayan adhiriendose a este tipo de ordenanza ¿verdad? que es lo lo ideal y contar con espacios como este donde se pueda donde se pueda divulgar todo el trabajo que se están haciendo en otros lugares y que es posible poder realizarlo en los diferentes municipios por ahí escuchaba a una de las ponentes hablar sobre que es importante ¿verdad? lo micro o sea lo comunitario lo municipal lo voy a llamar en este caso ¿verdad? para ir integrando y convertir todas estas iniciativas en un solo en un solo encadenamiento entonces evitar la contaminación de las cuencas hidrográficas ríos promover la reforestación etc. otra cosa a señalar acá ¿verdad? y es importante hacerlo visible es que muchas de las dudas o de las demandas que hace la población dentro de las comunidades es muchas veces el no conocer los procedimientos o quienes son las figuras encargadas de garantizar los derechos ¿verdad? entonces el tema de la ordenanza deja claro ¿verdad? todo este protocolo quienes son las figuras importantes que ejercen y que deben de garantizar este derecho ¿verdad? en este caso es el consejo municipal a través de la unidad ambiental o algún delegado contravencional que el mismo consejo decrete por otra parte como es una cuestión con enfoque de derechos esto vincula o condensa una serie de principios una serie de valores con los cuales se ha construido esta ordenanza ¿verdad? hablamos del bien común hablamos de que el agua es vital es finita y vulnerable ¿verdad? el acceso a la información hídrica la eficiencia la equidad de género el indubio pro agua la integridad del interés público ¿sí? y la prioridad del agua como consumo humano este es uno de los de los puntos jerárquicos importantes dentro de la ordenanza ¿verdad? hablar sobre las funciones y atribuciones que tienen las en este caso los los titulares de derechos pero también la figura del estado como tal para garantizar este derecho ¿verdad? por ejemplo el de fomentar y fortalecer las organizaciones formación y capacitación de los comités de aguas ADESCO y asociaciones locales coordinar con el apoyo de organismos institucionales locales internacionales y así una serie de organismos organizaciones y asociaciones que están vinculadas con el tema ¿verdad? todo esto bajo el marco de la ley por otra parte las responsabilidades que tenemos tanto las personas naturales y las personas jurídicas en la utilización del recurso hídrico y algunas de las estrategias para poder garantizar por ejemplo la parte de la cuestión de las recargas hídricas la no contaminación de los mantos acuíferos por el uso de agrotóxicos en las prácticas de producción agrícola y quizás para ir terminando y no pasarme con el tiempo me gustaría dar como el orden jerárquico que se estableció en esta ordenanza que es básicamente a cinco niveles ¿verdad? y en el nivel principal que es el que engloba necesariamente el enfoque o la materialización del enfoque del derecho humano al agua es el uso prioritario en este caso que es el uso personal y doméstico que es para efectos de estado de nace se considera necesario para satisfacer las necesidades básicas de la familia del ingesto del aseo personal la limpieza incluyendo los abrevaderos de animales domésticos que no contribuyan a una actividad comercial y lucrativa después de estos se van garantizando los siguientes derechos pero todo esto lleva un orden jerárquico que garantiza en este caso los usos para consumo humano como un eje prioritario en esta ordenanza algo que mencionaban también anteriormente que me parece interesante porque en Sucitoto como tal no contamos con esto y es parte de las obligaciones a las que incurre ahora la municipalidad es el tema del plan de gestión hídrica y el inventario hídrico que son prácticamente dos instrumentos principales o importantes que se deben de tomar en cuenta para poder hacer el tema de la gestión y tener un conocimiento más amplio sobre el recurso hídrico en Sucitoto y bueno quizás para no robarme más tiempo para la siguiente presentación me quedaría por acá verdad y me quedaría pendiente a alguna pregunta verdad o alguna duda sobre esta temática muchas gracias gracias Ronald muchas gracias por compartir la presentación tenemos mucho que aprender de la experiencia de Sucitoto y muchas más herramientas para seguir desarrollando también en el involucrar en involucrarnos como ciudadanía verdad en la defensa de este derecho humano al agua la última participación la última ponencia de esta mañana está a cargo de Lilian Vega Lilian es representante de ECOS y también ECOS es parte del foro del agua así que yo voy a hacer una breve introducción sobre de que ya lo mencionó ya lo mencionó Natalia también sobre el foro del agua que es es una organización que nació en octubre del 2016 y que está conformada por una cincuentena de entidades es una plataforma que se ha coordinado para incidir en la gestión responsable eficiente equitativa y participativa con el objetivo de lograr resultados y beneficios en contra de la privatización del agua para garantizar una buena gestión de abastecimiento para promover el derecho universal y un acceso digno y equitativo al agua en condiciones aceptables así que muchas gracias por estar aquí Lilian estoy segura que vamos a continuar aprendiendo de la información que usted nos compartirá y querría decir decirle a las personas que nos acompañan que también pueden además del chat también está una herramienta de preguntas y respuestas donde pueden ir adelantando las consultas que quieran hacer a algunos de los panelistas bienvenida gracias gracias no sé si me escuchan bien si la escuchamos bien gracias entonces voy a compartir mi pantalla bueno pues esta es la presentación que yo he preparado para ustedes efectivamente yo formo parte de ECO y ECO forma parte del foro del agua y el foro del agua está luchando desde su creación por lograr la consecución del derecho humano al agua para las personas que vivimos en El Salvador la última lucha es con esta nueva ley de recurso hídrico que le pusieron recurso hídrico no le pusieron agua y eso es importante para el foro del agua porque al ponerle el recurso hídrico está teniendo una visión economicista del agua y es que esperamos que en la asamblea legislativa puedan tomar en cuenta las propuestas que desde el foro del agua se están haciendo para esta ley bueno esta mañana quiero agradecer al Centro Cultural Español y sobre todo a EMETI por haberme invitado a este encuentro de alternativas contra el cambio climático Voces Verdes 2 vamos a conversar sobre por qué el agua es un derecho y no una mercancía para ello pues he organizado la presentación de la siguiente manera primero que es el agua luego el agua es el enfoque de los derechos humanos luego una pregunta sobre el agua puede ser tratada con mercancía o no la cuarta mejor gobernanza para el agua y por último el estado y el derecho humano al agua me imagino que muchas de las cosas que yo voy a comentar pues ya fueron dichas por las personas que me precedieron pero creo que es importante la reiteración primero preguntarnos qué es el agua y bueno yo traje aquí la primera que tengo aquí es la definición que da la RAE y dice lo siguiente sustancia líquida sin olor color ni sabor que se encuentra en naturaleza en estado más o menos puro formando ríos lagos y mares ocupa las tres cuartas partes del planeta tierra y forma parte de los seres vivos está constituida por hidrógeno y oxígeno es subrayado y negrita aquello que me parece importante y quizás lo que más quiero subrayar es esto que forma parte de los seres vivos el agua no está vista como una mercancía o como un líquido sino como parte de los seres vivos y también quiero comentar que el agua es un bien natural y que además es limitado o sea no existe una cantidad infinita de agua sino más bien es un bien escaso porque tiene una cantidad finita y eso es complicado a la hora de manejar la oferta y la demanda de agua que puede haber en el planeta además de ser un bien natural limitado y finito es un bien común luego vamos a ver que es un bien común que es fundamental para la vida y para la salud de las personas y de los animales y del planeta en general y por lo mismo es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida es decir toda la vida depende del agua por eso es que es tan importante y se lanzan tantas misiones por ejemplo a Marte para ver si hay agua y si hay una posibilidad de vida porque sin agua no podemos entender no puede ser capaz de existir vida como la conocemos actualmente bueno a nosotros como ecos y como foro del agua nos interesa el enfoque de derechos humanos para el agua no nos interesa otro enfoque sino que el derecho humano al agua o desde el ecoseminismo el agua puede ser como ya dije considerada y analizada de diferentes formas desde un enfoque economicista desde un enfoque mercantilista desde un enfoque químico desde un enfoque de mercancía pero a nosotros nos interesa el enfoque de derechos humanos y para ello primero es importante decir que son los derechos humanos los derechos humanos los entendemos como garantías básicas universales es decir que es universales que todo mundo le aplica y que está garantizado que lo deberíamos de cumplir que son legales o morales y que corresponden a toda persona y que la protege de las acciones o omisiones de los estados es decir si un estado está violando un derecho deberíamos tener mecanismos para lograr que deje de violarnos y que al contrario que nos garantice el derecho y esta violación también puede venir de actores no estatales e incluyen los derechos civiles los culturales los económicos los políticos y los sociales el derecho humano a agua se vincula a otros derechos relacionados con la vida de la persona este es un derecho que si está violado o no existe pone en peligro otros derechos por ejemplo y esto porque es así porque es indispensable para la vida y para la vida digna y además es una condición previa para que podamos tener otros derechos por ejemplo de la salud ahora que estamos viendo lo del COVID sabemos que si no tenemos agua para poder lavarnos adecuadamente las manos con suficiente periodicidad la probabilidad de que nos contagiemos de COVID que pone en peligro nuestra vida es bien alta entonces si no tenemos agua el derecho a la salud se ve amenazado también se ve amenazado el derecho a una alimentación adecuada todos sabemos que necesitamos por lo menos ocho vasos diarios de agua potable y además necesitamos agua para cocinar nuestros alimentos también se puede amenazar el derecho a participar en la vida cultural si no tenemos si los accesos a los cuerpos de agua están restringidos nosotros no podríamos poder manejar nuestra vida cultural alrededor de los accesos de agua y si son manejados de forma mercantilizada tampoco lo mejor es manejarla de forma comunitaria y también afecta el derecho a una vida sin violencia contra las mujeres porque sabemos que cuando hay escasez de agua las mujeres se ven restringidas en su tiempo pues necesitan dedicar bastante a la recolección de agua y al manejo de agua en sus viviendas estos son algunos ejemplos de cómo el derecho humano al agua afecta otros derechos igualmente importantes pues los derechos humanos en realidad todos son importantes pero queríamos recordar qué es y de dónde surge el derecho humano al agua pues surgió la primera vez que se habló fue en el pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 1966 es interesante que el agua no fue un derecho fundamental sino que está incluido en los económicos, sociales y culturales y podríamos encontrarlos en los tres derechos le podríamos dar las tres categorías de derecho al agua también se habló en la conferencia internacional del Mar del Plata en el 77 y en el decenio internacional del agua potable y el saneamiento ambiental que fue de 1980 a 1990 pero fue hasta la observación general número 15 del 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural de las Unidas que se reconoce que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano y fue la resolución 64 292 del 28 de julio del 2010 donde se establece finalmente el derecho humano al agua y que incluye el derecho humano al agua pues es el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente salubre aceptable accesible y asequible para el uso personal y doméstico esto implica que necesitamos un abastecimiento adecuado de agua salubre ¿para qué? para evitar la muerte por deshidratación para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua para certificar las necesidades de consumo cocina y de higiene personal y doméstica entre las principales hay muchas más cosas para las que sirve el agua pero nos vamos a quedar con esta enfocándolo desde el derecho humano entonces teniendo esto como como antesal nos preguntamos ¿puede el agua ser tratada como una mercancía? pues a respuesta contundente no ¿verdad? o sea pueden pero no debe ser tratada como una mercancía y quizá me interesaría hablar de algunos tipos de bienes que existen en la sociedad hay unos bienes que se consideran privados y cuando un bien es privado cuando el uso es privado típicamente manejados por el mercado como la ropa los automóviles la comida son aquellas cosas que adquirimos en el mercado y que lo usamos exclusivamente mi persona no se comparte con hay unos bienes que se llaman de club que también son privados y que son artificialmente escasos porque existe una fuerza monopolística como los clubes los cines los estadios los bares los restaurantes cuyo consumo es en conjunto pero tenemos que pagar por entrar a ese consumo y eso no está disponible para todos luego tenemos los bienes públicos en donde el consumo es indivisible es decir lo llevamos todos a cabo al mismo tiempo es compartido no se puede dividir y es accesible para cualquier persona estos tipos de bienes públicos normalmente los maneja el Estado y tienen que ver como ejemplo con la defensa con la seguridad pública con los espacios públicos cuando vamos a un parque vamos todas las personas utilizan el parque al mismo tiempo el parque es accesible para cualquier persona que vaya por la calle es indivisible yo no puedo partir un pedacito de parque y llevármelo sino que todos lo compartimos y además existen unos bienes que se llaman comunes que al igual que los públicos el uso compartido el uso también es compartido pero su consumo reduce el del otro es decir que existe una rivalidad si a mí me ponen agua en mi colonia posiblemente en la colonia de más arriba no alcance a llegar entonces existe aunque el agua se ocupa compartidamente en realidad no es como los bienes públicos la oferta es limitada como ya dijimos la cantidad de agua en el planeta es limitada y además el agua puede agotarse puede llegar un momento en que de hecho en nuestro país ya tiene estrés hídrico porque el agua en las condiciones que hemos comentado está escaseando porque se está acabando el agua y está agotando entonces con estos tipos de bienes resulta que el agua es un bien común y no puede ser tratada como mercancía porque en un bien común pues difícilmente se puede excluir a alguien de su uso no solamente porque viola el derecho humano sino porque es algo que se utiliza compartidamente y el problema los bienes comunes tradica que son de todos entonces no hay nadie que vele por su conservación los ríos son de todos así como los mantos acuíferos que están bajo la tierra son de todos pero nadie se está preocupando efectivamente por su conservación desde el punto de los derechos humanos sería el estado responsable de vigilar y tratar de lograr su conservación como el ejemplo que nos acaba de comentar Rola en Chitoto en donde es el gobierno municipal el estado local quien está tratando de trabajar por el bien común de las personas a favor del agua en este caso para protegerla si todas las personas en el mundo o en El Salvador o en San Salvador aplicáramos la lógica de la maximización del beneficio al final terminaríamos agotando el agua porque cada quien a medida que se va estacionando el agua tendería a acapararla y los precios del agua serían cada vez más altos entonces el mercado definitivamente no puede asegurar la sostenibilidad del bien común de ningún bien común o sea no es posible que el mercado pueda funcionar adecuadamente porque el mercado se basa en manejar a los bienes como mercancías y el agua no puede ser una mercancía porque es un bien común que si se trata si se maneja como el mercado lo dice entonces va a pasar lo que nos está sucediendo a nosotros se está escaseando el agua se está encareciendo el agua y hay una una desigualdad en el acceso al agua tanto en precio como en cantidad como en calidad pero entonces nos preguntamos ¿el estado puede hacerlo? pues desde el foro del agua y desde otras organizaciones estamos luchando porque así como en Sushitoto lograron una retenanza se logre una ley que apoye el manejo adecuado del agua sin embargo hay una economista famosa que se llama Elianora Ostrom que fue premio Nobel de Economía en el 2009 y que en 1990 ella escribió sobre el dilema de los bienes comunes así se llama el libro que ella escribió y ella se resume su pensamiento en el siguiente párrafo que dice que el dilema se produce cuando la racionalidad individual empleada en el consumo de bienes normales como las mercancías produce resultados que no son racionales desde la perspectiva del grupo y supone la destrucción del recurso a largo plazo que es exactamente lo que está pasando con el agua entonces ella se continúa diciendo la gestión por la comunidad incluso sin la presencia del Estado es superior a cualquier otro tipo de solución estatal o de mercado ella está proponiendo que el agua debería de manejarse comunitariamente entre todas las personas que estamos usufructuando o estamos alrededor de la cuenca hidrosocial que corresponda todas las cuencas hidrosociales y de ser así esto permitiría aliviar la tragedia de los bienes comunes y desarrollar instituciones fructuígenas para gestionar sosteniblemente todos los recursos naturales que son bienes comunes entonces si esto se llevara de esta manera no llevaría a la buena gobernanza por eso es que en El Salvador existen por lo menos más de 2.000 puntas de agua que están fuera del control estatal y que están y del apoyo estatal también y que están gestionando comunitariamente recursos agua para sus familias las personas que están allí y es posible que algunos muchos proyectos como los que se comentaron aquí están apoyando este tipo de gestión porque podría llevar a un mejor manejo del agua porque se preocupan no solamente por el consumo y la distribución y las tuberías y la bomba sino también por no contaminarla por reforestar por manejar los desechos adecuadamente también hay un ecologista muy famoso que se llama Harry Carlin que también habla de la tragedia de los bienes comunes y él manifiesta que debido a que se han mercantilizado los bienes comunes esto ha llevado a una inevitable degradación del medio ambiente porque usan en común un recurso escaso y nadie está todo el mundo está dispuesto a usarlo pero nadie está dispuesto a cuidarlo porque hay un manejo inadecuado del recurso del bien común entonces una gobernanza basada en el mercado que trata al agua como mercancía lleva a una mala gobernanza y en el largo plazo a la destrucción del bien común que es básicamente lo que estamos viviendo en nuestro país una gobernanza basada en el estado es sujeta de cooptación por parte de agentes con poder político económico que puede impedir el goce del derecho humano al agua como lo podemos ver en algunos convenios que hizo la ministra anda con empresas constructoras como Fidro en donde el agua se privatiza para enviarla a las colonias nuevas colonias nuevos complejos urbanísticos que se están construyendo las aguas vertidas no las tratan y contaminan las fuentes de agua y las comunidades aledañas sufren la contaminación del agua y además la escasez de agua porque ahora todo se dirige a las nuevas colonias por eso es que ambos promueven y también Ecos y también el foro del agua pensamos que la gestión comunitaria es la mejor o para comunitaria junto con el estado entonces es el estado como estamos como podemos ver ahora el estado del derecho humano al agua y aquí traer a cuenta de nuevo el contenido normativo del derecho humano al agua el primero era la disponibilidad ya comentaron que cada persona necesita una cantidad de agua que debe ser continua y suficiente para los usos personales y domésticos ¿qué es esto? para consumir para beber agua para sanear para preparar los alimentos y para bañarse y lavar la ropa y los platos y de acuerdo ya lo dijeron también a la OMS puede variar entre 20 y 50 litros por día eso es lo mínimo que cada persona debería tener la calidad del agua es importante sobre todo cuando es para uso personal o doméstico y esta debe ser salubre que significa que sea salubre que no deba que no tiene que contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas los últimos estudios de la calidad del agua en El Salvador han mostrado que la calidad de nuestra agua es cada vez más difícil lograr que logre los niveles de calidad adecuados para el consumo humano y eso se ve a la contaminación excesiva de nuestros cuerpos de agua debido sobre todo a los partidos industriales y a los partidos domésticos sin tratamiento el agua debería tener un color un color y un sabor aceptable para cada uso personal y doméstico todos recordamos lo que sucedió el año antepasado cuando el agua salió casacita debido al mal manejo que anda había hecho de algunos temas en las pavas también el agua tiene que ser accesible es decir el alcance físico de todos incluidos a los más pobres y marginados es decir no tenemos que caminar un kilómetro para ir a traer agua sino porque esto viola los derechos sobre todo de mujeres y niñas que son quienes dedican más tiempo y esfuerzo a traer el agua a sus casas la accesibilidad física se puede considerar más o menos satisfecha cuando cuando lo puedo tener cerca de la casa si camino más de un kilómetro y de vuelta y tengo que destinar más de media hora de mi tiempo al día para tener acceso al agua entonces no tengo el derecho cumplido porque la accesibilidad no existe la accesibilidad tiene que ver con el ingreso que necesitamos para obtener el agua no puede ser un ingreso muy alto ninguna familia debería pagar más del 3% de sus ingresos por el esbecimiento del agua potable como hemos dicho a su casa y por falta de pago no debería de cortarse el agua y no se puede obligar a nadie a decidir entre agua y otra necesidad básica si mis recursos son escasos no debería yo elegir tener que elegir entre pagar el recibo de agua o pagar las medicinas de mi hijo eso no debería ser así porque el agua es un derecho humano y por tener un derecho humano no debería de mediar necesariamente el ingreso para poder tener derecho a ello también el agua se tiene que dar sin discriminación todas las personas debemos recibir el servicio sin importar nuestra raza nuestro credo nuestra nacionalidad nuestra clase social nuestra preferencia sexual no importa todos tenemos derecho al agua y todos tenemos que manejar la información adecuadamente y comprender también el que solicitar recibir y distribuir información importante sobre el agua es necesario por ejemplo la ley que se está generando en la asamblea legislativa todas las personas que quisiéramos deberíamos tener el derecho a saber qué es lo que están hablando qué es lo que están tratando y por qué están poniendo estas cosas y ellos tendríamos el derecho de que nos escuchen nuestras demandas y nos las tomen en cuenta el agua tiene diversos usos y ya comentaron esto también pero hay que establecer prioridades si lo entendemos como derecho humano y la primera prioridad lógicamente es el consumo humano doméstico la segunda prioridad para la agricultura de subsistencia para evitar el hambre y principalmente para los pueblos indígenas y la tercera prioridad uso agroindustrial a gran escala cultivos de exportación monocultivos uso industrial y comercial pero en nuestros países vemos que esta prioridad está al revés pues consume más agua en las plantaciones de caña para exportación y en los centros comerciales cerca del bosque del parque ecológico Los Pericos y al mismo tiempo tenemos personas que te están pagando tres dólares por un barril de agua cada semana entonces estas prioridades están al revés en nuestro país y eso nos da la certeza de que se viola el derecho humano al agua además se debe garantizar que el agua esté disponible esté protegida de la contaminación y además no solamente protegida de la contaminación sino que protegida de la degradación ambiental que es uno de los temas más fuertes en nuestro país ¿Cuáles serían las obligaciones del Estado respecto al derecho humano al agua? pues debe respetar el agua el derecho humano como evitando prácticas que denieguen o restringen el derecho al agua en condiciones de igualdad evitar inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas constitucionales o tradicionales de los pueblos originarios evitar reducir y contaminar ilícitamente el agua y también debe proteger como impedir que terceros amenacen afecten o denieguen si una fuente de agua está en una propiedad privada y el dueño de la propiedad privada cierra el acceso para las comunidades el Estado debería de intervenir para evitar que eso suceda también impedir que la administración de terceros afecte la accesibilidad como cuando como fue el FIDRO también debe cumplir con la obligación de facilitar promover y garantizar como bueno facilitando mediante medidas positivas que permitan y ayuden a las personas a ejercer el derecho del agua la divulgación de información sobre higiene sobre protección del agua sobre ahorro del agua y sobre buen manejo del agua también promover mediante un ordenamiento jurídico nacional acorde a esto y facilitar la utilización de técnicas y tecnologías apropiadas políticas adecuadas en materia de precios como el suministro de agua a título gratuito a bajo costo y suplementos de ingresos reducción de desperdicios e instituciones competentes que manejen el agua estas son como las obligaciones del Estado si es que quiere o debe cumplir el derecho humano al agua hasta aquí mi presentación disculpas si he hablado demasiado rápido o dado información redundante quedo a su disposición muchas gracias muchas gracias Lilian tenemos aquí apuntado el libro de el dilema de los bienes comunes parte de nuestras recomendaciones de lectura y ojalá podamos conseguir un ejemplar también para el centro cultural ojalá muy bien tenemos aquí un par de minutitos por si hubiera alguna intervención que algo que quisieran que quisieran que se explicara un poquito más más en detalle verdad alguna consulta alguna duda o algún comentario por parte de de quienes nos acompañan en el chat no tenemos ninguna consulta verdad así que pues lo que estamos todos con mucho mucha muchísima información verdad ya que he visto que no habían preguntas pero sí que tenía yo una duda en mi cabeza y quería hacerla pública a veces algo que soy yo la que no conozco o si es una duda general y que sí que me gustaría plantear un poco también como cierre en caso de que no haya nuevas preguntas porque sí que he visto que casi todos los ponentes han mencionado la importancia de manejar el agua como un derecho creo que se lo tenemos todos claro desde la primera ponencia más general y más teórica de Marta hasta la última de Lilian creo que ahí estamos clarísimos sin embargo sí que en cada país el enfoque es diferente y me ha llamado la atención lo que se comentaba lo que ha comentado Natalia frente a la lucha del foro del agua o sea el objetivo mayor que nosotros tenemos yo entiendo que es como entiendo que sería en casi todos los países tener esa ley nacional del agua pero he entendido a través de la presentación de Natalia que sí que se han conseguido como dos legislaciones importantes que entiendo que serían como un paso intermedio o algo previo al deseo general de la ley nacional esa era un poco mi duda no he entendido esos niveles porque sí que me ha parecido entender que decía Natalia que se había trabajado con la cooperación a través del ANDA y del Ministerio de Medio Ambiente de unas leyes que entiendo que se quedan en un nivel regulador intermedio que no llegan a ese deseo que tenemos de una ley general nacional son esos documentos que comentaba el plan nacional integrado para la gestión integrada del recurso hídrico es un documento de planificación no llega a nivel normativo es un documento de planificación general que nos permite ver todos los recursos hídricos del Salvador superficiales y subterráneos los acuíferos ese es el PNGIR el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos ese es el que se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente documento de planificación general de todo el recurso para saber el agua que tenemos y luego ver si se usa para acceso al agua y saneamiento al agua potable o si es para la agricultura o si es para la industria o si es para dejarlo correr y mantener el caudal ecológico eso es todo lo que hay y luego el otro documento de planificación muy importante que hay es el Plan Aps que es el Plan Nacional de Agua Potable y Sanamiento y ahí sí ya nos focalizamos en el subsector de agua potable para ver cuál sería lo mismo es un documento de planificación que le da las luces al Estado salvadoreño para planificar cómo debería ordenar adecuadamente el recurso hídrico para garantizar el acceso a agua potable a la población salvadoreña entonces eso no son documentos legales aún son de planificación que son insumos para luego para continuar trabajando las leyes el tema de las leyes se ha trabajado mucho apoyando la incidencia que están haciendo desde el Foro del Agua creo que es el ejemplo más representativo pero eso es la planificación que se ha intervenido también quiere intervenir al respecto después de ello pues yo daré una pregunta que tenemos yo creo que este plan y se hizo con la cooperación española sin más no recuerdo primero se levantó un inventario de recursos hídricos muy muy buenos y la planificación se hizo a partir de este inventario lamentablemente durante este gobierno no se han llevado a cabo las acciones que estaban planificadas en el punto en tal sentido es un documento excelente pero que no se ha operativizado adecuadamente y que no vemos visos de que esto vaya a cambiar en el corto plazo igual la ley de medio ambiente tiene varios mecanismos de participación ciudadana a la hora de un manejo adecuado de recursos hídricos sobre todo cuando se den temas de construcciones por ejemplo se pide una consulta pública cuando se va a hacer un proyecto grande y de ahí el medio ambiente estaría obligado a tomar en serio las consultas y las demandas que hace la población antes de aprobar un nuevo proyecto urbanístico pero tampoco se aplica porque acabamos de ver como en el Valle del Ángel se aprobó la construcción de un complejo urbanístico de más de 5.000 unidades habitacionales que no solamente utilizará el agua que se encuentra en los mantos acuíferos bajo él sino los que están más lejos gracias a un convenio que se hizo entre la empresa constructora de dueñas hermanos y el ANDA que hace un uso o un manejo mercantilizado del agua y la ley de medio ambiente no se aplicó adecuadamente entonces yo creo que además de la ley del cuerpo normativo adecuado nacional ya sea bueno en la constitución tampoco está el derecho humano al agua ratificado esta asamblea no la ha ratificado todavía entonces además de los cuerpos legales se necesita una accionar de la institucionalidad del estado acorde con lo que dicen las leyes ¿verdad? pero no sucede eso por eso es que en mi presentación yo hablaba de la cooptación del estado gracias gracias Lilian y gracias Natalia también Eric Chang tiene una consulta y yo ahorita le acabo de dar acceso voy a hacerla en directo adelante ¿me escuchan? sí muchas gracias una consulta estaba escuchando a Lilian sobre que existe bueno se puede hacer no es posible de que se le esté cortando el agua a las personas en las cuales no puedan pagar la luz perdón el agua y todo esto mi consulta es ¿existe un país o una experiencia donde existe ese modelo de como de asistencia a las personas que no han pagado el agua pero y cómo también cómo funcionaría el hecho de poder evitar también que existan abusos por parte de entidades o empresas que también se puedan aprovechar de este hecho para no pagar tampoco el agua y también lo segundo es que estaban hablando sobre un documento relacionado a la gestión del agua no sé si existe la manera de poder acceder a él para poder ver las acciones en las cuales en ellas están lo que pasa es que nosotros estamos trabajando desde la Secretaría de Innovación algo relacionado sobre innovación agrícola y el tema del agua también es un tema fundamental entonces ahí donde también despierta nuestro interés de poder enterarnos sobre estos tipos de información gracias a mí me pregunto bueno creo que sí lo que se hace es establecer una cantidad mínima disponible para cada hogar de acuerdo a la composición claro eso necesita de un manejo estadístico que nuestro país no tiene pero podríamos hablar de una cantidad promedio mínima disponible para todas las personas independientemente del pago pero a partir de ahí ya no recibe más ¿verdad? esa es la manera como se puede trabajar el tema del derecho humano al agua sin que esto implique un uso abusivo del agua por parte de quien la recibe con subsidio digámoslo el ANDA tiene tarifas diferenciadas sin embargo la aplicación es totalmente inadecuada hay personas que gastan varios cientos de metros cúbicos al mes y pagan dos y algo por el uso y lavan vehículos rellenos jardines lavan las aceras y están pagando menos de cinco dólares y hay personas que no reciben agua potable en sus casas y están pagando tres dólares cinco dólares por un barril de agua entonces aquí vemos que es como inadecuada totalmente inadecuada de cara al derecho humano al agua la gestión estatal que se está haciendo de recurso hídrico de igual manera los permisos para utilizar agua para explotaciones agroindustriales se dan una vez al año y se dan con base a ciertas manzanas de cultivo independientemente de la cantidad de agua que están utilizando y del tipo de agua que este riego que están ocupando porque no es lo mismo utilizar el agua por goteo en donde el manejo del agua es un poquito mejor que el agua por aspersión que es el que suelen utilizar en las plantaciones de caña por ejemplo entonces hay bastantes espacios de mejora en la legislación salvadoreña y en aplicación de la legislación que existe gracias si sobre ese tema eric también me permito recomendar una publicación de la fundación fundación FES Friedrich Ebert cuál es el nombre completo de la organización esa publicación Friedrich Ebert Stifon eso muchas gracias normalmente conocida como FES FES normalmente conocida como FES bueno ahí hay bastantes referencias bibliográficas sobre comparando la cantidad de agua que produce anda y la cantidad de agua que se consume donde está la brecha entre ese manejo esas fugas o esos cobros indebidos de los que está hablando inequitativos de los que está hablando Lilian más o menos qué porcentaje ocupan del total del agua que se produce al menos en el área metropolitana de San Salvador y bueno también Marta tenía un comentario al respecto de esta consulta sí exacto gracias Emetí pues yo quería compartir la experiencia española en cuanto al tema del corte de suministro de agua hay tres ciudades ahora mismo que yo tenga la constancia que sí que tienen garantizado el suministro de 100 litros día por persona incluso si no se puede asumir el pago del servicio y es a lo que se denomina mínimo vital de agua y está ahora mismo un poco gestándose a nivel normativo para que esto esté o sea ya a nivel nacional o sea que se haga una ley o que se incluya en la ley de aguas o en alguna otra norma de rango superior pero de momento sí que tenemos experiencias en tres ciudades y se está garantizando este suministro que lo asume la administración local para estas personas que no pueden pagar ese servicio nada más Gracias Marta Emel y Lidian por sus respuestas quedo muy interesado sobre esto sobre la brecha también sobre la gestión hídrica yo creo que tal vez podemos conversar más adelante Claro que sí claro que sí muchas gracias Eric y luego hay un último comentario por parte de Ana Rivera ella comenta que las empresas embotelladoras y bebidas gaseosas contaminan muchas veces el recurso hídrico de forma comercial y quiere consultar si hay alguna regulación al respecto de ese uso del uso comercial del agua sinceramente lo desconozco no sé ellos tienen permiso ellos han perforado pozos y tienen permiso de explotación de los pozos que han perforado y pagan por el agua explotada pero de forma poco adecuada pero si tienen los permisos legales o sea todo está de acuerdo a la legalidad no están cometiendo ninguna ilegalidad la ley los protege tienen los permisos y de nuevo es la gestión inadecuada por parte del estado a favor de los de los intereses privados y no del bien común y posiblemente el agua que utilizan es muchísimo más caro que la gaseosa la cerveza que nos venden adelante Jorge con tu consulta hola muy buen día estoy hablando de aquí de Jucuarán Usulután es una zona costera nosotros tenemos un comité de agua y nosotros manejamos todos los aspectos una pregunta que tenía yo acerca de una cosa que nunca he visto es que la que tan importante yo sé que los árboles son muy importantes para el agua correcto hay algún número que relaciona cuántos árboles deberían de de haber por persona algo así no sé como nunca he oído hablar de eso en ninguno yo he participado en muchos foros del agua y esto es algo que no sé hoy que estaba oyendo un poco del tema de marca se me vino a la mente y nunca nunca he visto así no sé datos así de cuántos árboles deberían de haber por tanta población ¿hay algún dato de eso? ¿piensan ustedes que esto es algo bueno sabemos que es importante porque los árboles sí tenemos que tener árboles para que tengamos agua es la pregunta no sé si es clara si es clara yo no tengo la respuesta pero como soy metida voy a contestar creo que para eso se necesita Marta había levantado la mano ah perdón se necesita un biólogo en realidad porque no solamente es la cantidad sino el tipo de árbol por ejemplo en San Salvador en los últimos 20 25 años se ha estilado sembrar un árbol que se llama ay no recuerdo pero es un árbol grande que ese en lugar de atraer agua la consume la destruye pero hay árboles que si entre comillas cosechan agua traen agua como la ceiba la ceiba maya que es una planta originaria de nuestra Mesoamérica pero hay otros este árbol que les digo se llama de la India algo de la India es el árbol que no es originario nuestro y que está depredando nuestro pero se ha estilado porque es un árbol muy bonito realmente su estética es muy bonita de crecimiento rápido pero es muy malo para el agua entonces lo que se necesita es un manejo por un biólogo o recuperar los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios porque ellos si sabían cuáles eran los árboles y las plantas que cuidaban el medio ambiente nosotros habíamos perdido esos conocimientos y ahora están de moda algunas plantas y las compramos porque están de moda no porque sean necesariamente las mejores para nuestro medio ambiente o para nuestra salud personal entonces creo que es una excelente pregunta pero hay que trabajar con gente con gente del Senta o de la ENA que son los agrónomos y los biólogos son quienes saben eso y no perdonad que yo quería solamente añadir efectivamente es una recopilación de muchísimos datos que he dado demasiada información quizás que no hemos sido capaces de asimilar pero que esta información realmente no la he manejado pero que no solamente efectivamente el tipo de especie que se plante es fundamental sino también que nos da también beneficios en la salud o sea el tema agua y el tema salud que es que esto ya es muchísimo más o sea tiene muchas aristas el tema el tema de los árboles o sea que pero muy interesante el tema Jorge también tengo una recomendación de información al respecto y es que dentro del centro cultural tenemos además una serie de pláticas sobre temas medioambientales cuando hablamos de biodiversidad y cuando hablamos de reforestación nos acompañaron algunas personas de distintas iniciativas de reforestación del país entonces nuestro centro cultural tiene un canal de YouTube donde están grabadas esas sesiones y allí nos recomendaba ahí platicamos muchísimo sobre nos explicaban que para llevar a cabo estos planes de reforestación primero hay un estudio de suelos ¿verdad? y hay un estudio del territorio de cómo está ubicado geográficamente ese sitio para poder llevar a cabo un plan de siembra que sea eficiente para ese tipo de tierra para la captación suficiente de aguas subterráneas y para las comunidades que están aledañas así que allí nos recomendaron también alguna bibliografía más para seguir investigando y yo pienso que de eso se han tratado tanto esta como el resto de sesiones que hemos tenido de Alerta Planeta de despertarnos curiosidades sobre las que queremos seguir investigando más estoy segura que los biólogos que nos acompañaron en esa sesión también podrán orientarnos un poquito sobre ese tema y yo me comprometo a hacerles la consulta para poder hacerles llegar la información que ellos nos puedan proporcionar ¿verdad? porque en estos temas estamos todas aprendiendo muchísimas gracias ¿hay algún otro comentario? ¿te lo dices? no, no, no yo por mi parte contestarte no podría me parece súper interesante la pregunta y tomo nota de las respuestas tanto que han dado Lilian como Marta y efectivamente lo que decía Emetí tenemos un canal de Youtube y dentro del canal hay como un apartado que se llama Alerta Planeta y ahí hay varios conversatorios que hemos tenido a lo largo del año con especialistas en medioambiente salvadoreños y uno de ellos fue sobre deforestación y forestación y biodiversidad entonces ahí probablemente tengas algunas respuestas y recomendaciones por parte de ellos creo que no podemos darte un número absoluto como nos gustaría decirte tres a los dos o cuatro depende de eso de la especie del suelo que haya del lugar del tamaño no es un arbolito chiquito que uno de 80 o de 100 años así que en este caso es una respuesta o sea es una pregunta aunque sea muy concreta la respuesta es muy abierta y me tengo que no te podemos decir tres, cinco, ocho quédate con la idea de cuantos más mejor que tenemos que reforestar el planeta que vuelva a ser verde y azul y no ese marrón horrible que nos enseñaba Marta en la foto que se nos que se nos escurría el agua todo cuarteado así que yo me quedaría con cuantos más mejor y por supuesto adaptados al territorio como estaba Lilian árboles autóctonos siempre es lo mejor para que se adapten a tus suelos se adapten a tu territorio eso es lo ideal aquí los proyectos nos tratamos de enfocar en árboles frutales más que todo para el comercio y tratar de generar algún tipo de beneficio para la gente ya que tenemos agua porque aquí hay creo que hay como cinco comités de agua aquí en esta zona que quiere decir que tenemos tenemos agua pero sí se está escaseando bastante rápido se nota en los ríos y sembrando los árboles yo creo que cualquier tipo de árbol yo sé que hay árboles especiales pero yo diría también para la cosa del cambio climático yo creo que cualquier árbol que pueda consumir una buena cantidad de carbono cualquier cosa que es verde jala ese carbono porque esa es otra de las razones que yo preguntaba esta relación porque también es la cantidad de carbono los árboles también están limpiando ese sistema porque ahorita el problema creo que es que nos estamos quedando menos oxígeno y más más carbono ese es el problema que está haciendo todo ¿eso es correcto o no? yo tenía esa idea en uno de los seminarios que el carbono es el que creo que el que está sobrepasando los niveles de oxígeno y eso causa el calentamiento global y todo eso ¿es correcto eso? hay un problema efectivamente de descarbonización y de calentamiento global entonces lo bueno en las bondades de los árboles y de las plantas en general es que te secuestran el CO2 el carbono cae en el aire y lo convierten en materia orgánica que te enriquece en el suelo por eso yo siempre digo cuanto más árboles mejor es verdad que en un primer momento tiene un costo de agua porque lo tienes que regar hasta que el árbol es suficientemente fuerte para que sus raíces capten el agua y los nutrientes que tienen en el suelo pero en general podemos decir eso que los árboles son unos excelentes secuestradores de carbono que los secuestran del aire donde no nos interesa porque nos calienta y te lo meten en la tierra donde sí nos interesa porque enriquecen el suelo eso por una parte y luego lo que comentabas de los frutales me parece una práctica excelente porque el árbol además de captar agua la bondad del árbol es que con sus raíces va a hacer que el agua chupar el agua y te la mete en la tierra no que se vaya hacia el mar y se convierta en agua salada por las corrientes entonces los frutales además de tener esa bondad de captar el agua de captar el CO2 del aire y meterlo en la tierra pues además nos da alimentos nos da sombra nos da salud o sea que os felicito es muy buena práctica poner frutales y es verdad que tienes extra ese cuidado extra sobre todo cuando son pequeños para hacerlo crecer por comer todo hay que más recuidarlo mucho para que llegue a ser una granadita pues yo les propongo salvo que Emety tenga alguna cosita más que añadir son 12 y 20 en que vayamos terminando es tarde también en España entonces si quieren alguna pequeña conclusión para cerrar por parte de los ponentes y nos vamos despidiendo hasta la sesión de mañana que estaremos hablando de un planeta con límites globalización y sostenibilidad ambiental con Jorge Rietzman un referente bien importante dentro de la teoría medioambientalista en España y aquí en El Salvador con Salvador Recinos también un líder medioambientalista muy vinculado al movimiento de Tacos Calco y a la UNES así que mañana tenemos a estos dos ponentes y les esperamos también y ahora no sé si Lilian Ronald Natalia o Marta alguna clave para terminar y poder cerrar la sesión de hoy no gracias creo que he hecho uso abusivo del tiempo no para nada Lilian así que muchas gracias por el espacio siempre es importante que lo escuchen aún y conversar con otras personas como ustedes muchas gracias gracias y nada yo solamente comentar que ha sido muy enriquecedor que hemos tenido una visión global desde mi exposición y luego hemos ido aterrizándola en lo local y al final es donde realmente podemos ir trabajando todos estos aspectos relacionados con la crisis climática y la crisis del agua que al final son retos que se nos vienen muy grandes cuando cuento esas grandes cifras un poco uno se apabulla y se asusta pero que es verdad que hemos visto ejemplos de cómo se puede ir haciendo cositas también Natalia nos ha contado ejemplos de lo que están trabajando en terreno y al final yo me quedaría con el mensaje optimista de que eso hay que pasar a la acción todos tenemos pues eso un papel desde nuestro pues eso desde nuestro trabajo nuestro territorio y que nada seguro que salimos de este código rojo tan horrible que nos han puesto por delante y que encantada de haber participado ojalá ojalá podamos salir pronto gracias Marta yo por mi parte igual agradeceros la invitación creo que así no me ha llamado muy enriquecedora muy frutífera nos quedamos con la idea de que el agua es vida y hay que cuidarla hay que mimarla hay que darle cariñito y hay que sacarla cuidarla sacarla adelante para eso todos tenemos nuestra responsabilidad tenemos nuestro derecho pero también tenemos nuestra responsabilidad siempre todo derecho lleva de la mano buscando ese equilibrio derecho y responsabilidad siempre van de la mano entonces hay que exigir pero también hay que dar y eso yo me quedo con eso el agua es nuestro derecho pero tenemos que ayudarlo para que para que siga ahí para que siga nuestro planeta en la cantidad y en la calidad que necesitamos y deseamos muchas gracias muchas gracias a ustedes ¿verdad? adelante adelante sí bueno no pude encender la cámara por alguna razón ¿verdad? pero les agradezco mucho por la invitación me parece importante que sigan promoviendo estos espacios y que ir conociendo ¿verdad? cada uno de los trabajos que se está haciendo dentro de los diferentes territorios así que nada más me resta eso y muchas gracias también a las personas que nos acompañaron que estuvieron atentas por las ponencias muy bien entonces pues damos por concluida la sesión de hoy y esperamos que que la de mañana también puedan acompañarnos que vengan todos buenas tardes y buenas noches muchas gracias adiós hasta pronto buenas tardes